Pues vamos a comenzar de una vez. Ya estamos por terminar, finalmente, la revisión de este libro, El sublimo objeto de la ideología, a 30 años de su publicación. Pero nos toca discutir la tercera y última parte. Como se dieron cuenta, son tres partes cada una, dividida en dos capítulos. Me toca hablar del capítulo 5, que es el primer capítulo de la tercera parte. La tercera parte se llama El sujeto y este capítulo es cuál sujeto de lo real. Ahorita que venga Christian, nos va a comentar el último capítulo del libro, que es el sexto y el segundo de esta parte. Que se llama no solo como sustancia, sino también como sujeto. Le decía a Christian que, pues que el cual es, perdón, cuál sujeto de lo real es un capítulo que, pues, tiene una base muy fuertemente lacaniana, con alguna relación ahí con Hegel y Kant al final. Y el último capítulo, que es el que Christian va a abordar, pues, Hegel y Kant empiezan a figurar más y Lacan juega como un rol ahí de mediación también, ¿no? Entonces, digamos, el psicoanálisis y la filosofía van a estar ahí de pronto como cambiando sus jerarquías, ¿no? Pero otra manera de pensar en estos dos últimos capítulos del libro es tratar de, pues, ¿cómo decirlo? Como de leer entre líneas cuál podría ser como su objetivo general, ¿no? Y el objetivo general del quinto capítulo, este que vamos a comenzar ahorita, creo que lo, pues, no está tan entre líneas, ¿no? Lo anuncia desde el primer párrafo. Primero, es tratar de sacar a Lacan de la etiqueta de postestructuralista, ¿no? Hay que volver a ubicarnos temporalmente, ¿no? Estamos en 1989, el postestructuralismo tiene bastante vida todavía, está en un momento climático, particularmente la figura de Derrida, ¿no? El postestructuralismo es una etiqueta un poco problemática, ¿no? Pero problemática porque, para empezar, la etiqueta estructuralismo es problemática porque ahí meten de pronto a varios autores que no necesariamente utilizan esa etiqueta para definirse a sí mismos. Gente como Levi Strauss, por ejemplo, este famoso antropólogo, abrazaba esa etiqueta, ¿no? No tenía problemas con ella, ¿no? Pero gente como Lacan, por ejemplo, a quien meten en parte, este, pues, le parecía, este, como no tan pertinente, pero tampoco le incomodaba mucho, lo llega a decir en sus seminarios, así dice hasta un poco chistoso, ¿no? Este, parece que me metieron al mismo cesto que un montón de gente, pero como me, algo así, parafraseando, pero como me cae bien esa gente, no tengo mucho problema, ¿no? Así como, no sé si soy algo así como estructuralista, pero, este, pero, pero, pero ahí me metieron, ¿no? Y gente que, podríamos decir, incluso reniega abiertamente la etiqueta, ¿no? Jill DeLuz creo que es una figura importante en esa etiqueta. Pero luego viene la etiqueta de postestructuralista, ¿no? Que es más problemática aún. ¿En post qué? Un postestructuralista, ¿no? Ah, estructuralista y postestructuralista. Ajá, exactamente. Como a grandes rasgos, la fecha de quiebre, digamos, es 1967. A partir de aquí, entre comillas, nace el postestructuralismo, según, ¿no? Desde los años 50 y los 60, sería el estructuralismo. Una, pues, corriente de pensamiento, pues, un poco difícil de resumir, pero que a grandes rasgos intenta dar cuenta de sus diferentes fenómenos de estudio. El antropólogo, el antropólogo que estudia culturas, el antropólogo que estudia culturas, el psicoanalista que estudia el inconsciente, el teórico literario que estudia novelas o poesía, el, no sé, el, ¿qué más podríamos decir? El lingüista que estudia el lingüista que estudia el lenguaje, etcétera. Todos estos fenómenos que a veces aparecen, parecen tener como muchas variantes y ser como bastante cambiantes. El estructuralista intenta reconocer algo así como unas relaciones sistemáticas subyacentes que le dan una explicación a estos fenómenos tan aparentemente diversos. Es una manera de resumir a grandes rasgos el estructuralismo, como entender que a veces estas aparentes variaciones tiene algo así como una constante. ¿Categorías constantes? Ajá, de algún modo, categorías y, por así decirlo, relaciones sistemáticas entre ellas, entre ciertos lugares en una estructura. Y el postestructuralismo es una etiqueta que se empezó a usar sobre todo desde la Academia Norteamericana para designar a los que ellos identificaron como los que ya estaban haciendo como críticas importantes al estructuralismo. Y ahí juega un rol importante alguien como Derrida, que tampoco, otra vez, a él no le gustaba la etiqueta postestructuralismo, pero ahí lo metían. Yo creo que a nadie, digamos, el estructuralismo es de alguno que otro le gustaba, pero la etiqueta postestructuralismo, nadie de los designados como postestructuralistas, al menos de los franceses, que es básicamente el debate aquí, es un debate francés, nadie se puso la etiqueta postestructuralista así como de manera cómoda y abierta. No sé, como si buscas como en Google de este postestructuralista te sale como una foto de Foucault o algo así. Te sale, sí, va a estar Derrida, va a estar Foucault, va a estar Devers, y en ese sentido también puedes encontrarte la foto de Lacan, ¿no? Y va a venir como, pues digamos, como el ejercicio intelectual, teórico e interpretativo, académico, de parte de varios, de hacer deslindes, ¿no? El que va a ser el deslindes aquí, pues es Jijek, y justamente tiene que ver con este deslindes, con dejar fuera a Lacan de la etiqueta de postestructuralista, particularmente en su variante derridiana. ¿Sí? Ese va a ser como, si lo queremos poner así, como el enemigo número uno del capítulo cinco, ¿no? Derrida, ahorita vamos a verlo, ¿no? Pero en general tiene una relación muy complicada Jijek con Foucault también, y con Deleuze, son autores a los que constantemente les está tirando, ¿no? Como, bueno, está demarcando su territorio para que queden ellos fuera, y él de este lado, de una perspectiva filosófica diferente, ¿no? Pero aquí va a ser con Derrida, y es con Derrida, pues también hay que verlo como, digamos, hay que ver la publicación de este libro como una intervención en un momento específico de la discusión académico filosófico dominado por la deconstrucción, que sería como la perspectiva filosófica de Derrida, ¿no? Entonces, todos los años setenta, ochenta, son años bastante derridianos en muchos sentidos, ¿no? Entonces, este quinto capítulo tiene que ver con eso. Bueno, igual, si tienen dudas con esto, digo, es un debate que nos puede llevar todo un semestre, ¿no? Pero aquí lo estoy resumiendo en dos minutos. Y bueno, ahorita le entramos al capítulo, pero el segundo capítulo de esta tercera parte, el último, pues, del libro, creo que lo podemos entender, y ahorita que venga Cristian nos dirá su lectura, como el capítulo que nos da el mayor número de claves para entender el sentido del título, del título del libro, ¿no? Es un capítulo donde va a entender qué es esto de lo sublime, ¿no? Entonces, ya nos tocará revisarlo con Cristian, pero una manera para, ya volviendo al tema este del postestructuralismo, una manera para deslindar a Lacan de la teoría postestructuralista, que en general se suele también intercambiar como la filosofía postmoderna o la época postmoderna de la filosofía. Son etiquetas un poco diferentes, pero que a veces tienen equivalencias. Una pregunta, por ejemplo, podría, por ejemplo, yo siempre decía, es que es el postmoderno, pero luego es que no sé, bueno, no sé si, ¿cuál es la, no aplica una etiqueta con él? Es que es la cosa que yo creo que nos vamos como de la etiqueta un poquito más pertinente, que es la del estructuralismo, a otra que ya es un poco más difícil de defender, que es la del postestructuralismo, a una que es aún más complicada de definir y aclarar qué estamos diciendo con eso, que es la llamada filosofía postmoderna. Pero a grandes rasgos la filosofía postmoderna se podría entender como un momento de la filosofía donde se enfatiza como un cierto relativismo, que hace ratito antes de comenzar te comentaba la palabra epistemológica. Es decir, un cierto relativismo respecto a la construcción del conocimiento, particularmente dentro de la filosofía, ¿no? Es decir, como una cierta desconfianza de los fundamentos de verdad de la especulación filosófica, ¿no? Y en ese sentido le corresponde también un cierto estilo, ¿no? Un estilo filosófico que se acerca más hacia la escritura poética literaria, ¿no? Y que como rechaza o renuncia a la producción de conocimiento filosófico de manera sistemática, ¿no? Esa sería como una manera de reducir dos, tres características a lo que llaman filosofía postmoderna. Y de hecho mucho de lo que va a estar aquí Gijek hablando como filosofía postestructuralista o postestructuralismo, pues encaja con esta definición. Pero hay cosas que no necesariamente, porque el postestructuralismo, pues se define por su crítica al estructuralismo, cosa que no vamos a ver en Baudrillard, por ejemplo, que no le interesaba criticar al estructuralismo, ¿no? Entonces no lo meten en la bolsa de postestructuralista, pero sí lo meten en la bolsa de postmoderno y con lo problemático que es hacer eso, ¿no? Pero bueno, vamos a, dentro de toda esta enredadera de conceptos, tratar de aclarar algunas cosas. Les decía, en el intento de deslindarse del postestructuralismo, y no solamente Gijek mismo, sino junto con él a Lacan, se coloca un problema que, dice Gijek, le es común a Lacan y al postestructuralismo, pero por razones muy diferentes, que es, digamos, como el lema, por así decirlo, un lema filosófico compartido, sobre todo entre Derrida y Lacan, que es el de no hay metalenguaje. Que se entenderá diferente para los dos, por lo menos aquí en juego, Derrida y Lacan, pero que a grandes rasgos podríamos pensar, no hay una, como, un uso enteramente transparente del lenguaje, ¿no? Que, para decirlo en términos que Lacan va a mencionar más adelante, una posibilidad que tengamos a partir del lenguaje, de decir algo y querer decir lo que queremos decir con eso que dijimos, ¿no? O sea, como, que el enunciado y la intención de ese enunciado, o lo que llaman la enunciación, coincidan. El debate crucial va a ser ahí, ¿no? ¿Cómo sacar a Lacan del postestructuralismo? Bueno, aclarando qué es lo que Lacan quiso decir con no hay metalenguaje, y por lo tanto aclarando que lo que él quiso decir es distinto de lo que un derridiano o un postestructuralista hubieran podido decir. Quisiera también subrayar el sentido del título. ¿Cuál es el sujeto de lo real? Ese va a estar un poco, por así decirlo, desmenuzándose a lo largo de las páginas. A veces va a hablar de lo real, a veces va a hablar del sujeto, luego viene la parte del sujeto de lo real, luego vuelve al sujeto, etcétera, ¿no? Va a estar ahí como barajeando estos conceptos, pero recordando que en el vocabulario psicoanalítico, recuerden que la expresión real y la expresión imposible se intercambian, ¿no? Ya les había dado esa pista hace dos semanas, ¿no? Entonces, ¿cuál es el sujeto de lo real? Tiene que ver también con cuál es el sujeto que tiene que ver con lo imposible, ¿no? Con algo así como encarnar una imposibilidad, ¿no? Ahorita van a ver por qué es un rayo esto, ¿no? Pero comienza aclarando la posición deconstruccionista o deconstructivista, como le dice, o postestructuralista en el caso de Derrida, ¿no? ¿Qué es lo que Derrida quiso decir con No hay metalenguaje? Aterrida como un entrecomillado postestructuralista, ¿no? Y en la 203, que es la tercera página del capítulo, a la mitad del primer párrafo, dice, Para decirlo lisa y llanamente, la posición desde la que el deconstructivista siempre puede cerciorarse de que no hay metalenguaje que ningún enunciado puede decir precisamente lo que se proponía decir que el proceso de enunciación siempre subvierte el enunciado esa posición es la posición del metalenguaje en su forma más pura y radical Ahorita continuó con la cita pero lo que está diciendo aquí es la manera en que Derrida cancela al metalenguaje es desde un lugar de metalenguaje Esa es como la crítica que le va a hacer a Derrida El modo en que Derrida enuncia la imposibilidad del metalenguaje es el lugar del metalenguaje Es como, digamos, no lo dice pero entre líneas se posiciona desde una mirada de metalenguaje que puede decir No hay metalenguaje Es como ese meme de Spiderman donde se señala así mismo Algo así Algo así Como de algún modo lo hace pero sin darse cuenta por así decirlo Ocultando esa posición Viene una pregunta larga gramaticalmente dice ¿Cómo dejar de reconocer en el celo celo así apasionado con el que el postestructuralista insiste en que todo texto el suyo incluido está atrapado en una ambigüedad fundamental e inundado por la diseminación? Es un concepto derridiano ¿No? Por el hecho de que nunca podemos por así decirlo fijar el sentido el sentido siempre está diseminado nunca sabemos lo que decimos exactamente porque el sentido siempre va cambiando ¿No? ¿Cómo dejar de reconocer en esta insistencia pues de la diseminación del proceso intertextual los signos de una denegación en el sentido freudiano del Fernainu ¿No me tengo ahí? Un reconocimiento apenas es decir ¿Cómo dejar de reconocer en todo esta idea de que nunca sabemos lo que decimos siempre que decimos algo se disemina el sentido ¿Cómo dejar de reconocer en esto? Un reconocimiento apenas encubierto del hecho de que uno habla desde la posición a salvo una posición que no está amenazada por el proceso textual descentrado es decir todo está descentrado todo está diseminado pero tú puedes decir eso desde un lugar a salvo de esa diseminación y de ese descentramiento ¿No? O sea digamos aquí le le pone un espejo por así decirlo a Derrida ¿No? Como bueno te estás diciendo esto pero lo estás diciendo desde un lugar que se supone que era imposible pero tú estás ocupando ¿No? Un lugar enunciativo que puede enunciar perfectamente no hay metalenguaje como si su lugar estuviera a salvo de esa imposibilidad del metalenguaje ¿Sí? Entonces desde el metalenguaje dice no hay metalenguaje ¿No? Digamos dejamos un poco un poco de lado si si le hace justicia esta crítica a Derrida o no ya tendrán tiempo para leer a Derrida cosa que le recomiendo por cierto ¿No? Este más allá de lo que diga Gijek es un tipo no por nada lo está cuando Gijek se pone tan terco contra un autor también no es porque ese autor sea un tonto o algo así ¿No? al contrario más bien como que lo toma como un interlocutor a vencer precisamente por su altura intelectual por así decir ¿No? Por lo menos varias veces y creo que este es el caso de hecho cuando murió Derrida Gijek fue uno de los que llegó a una publicación como en honor a Derrida y Gijek escribió un texto sobre él ¿No? Entonces había como una enemistad intelectual que no por eso por así decirlo me hacía de menos a Lopes Es como lo del así los que se no sé como una cosa de gladiador de que te mate pero al final te pone una rosa a tu tumba Algo así Algo así y creo que tiene varias figuras intelectuales que juegan ese rol Si Derrida fue en los 80 más adelante va a empezar a aparecer sobre todo ya en los 2000 para acá Judith Butler como la teórica a vencer pero por eso mismo por así decirlo entre líneas nos habla de bueno la quiero vencer porque intelectualmente es una figura importante ¿No? Es decir le tiene como cierto respeto intelectual aunque a veces no parezca Gijek tiene una actitud un poco norteña de carrilla de carrilla pesada ¿No? y eso a veces esconde ese hecho ¿No? Pero como no tapía página si les interesa como el debate entre Butler y Gijek creo que el capítulo que más creo que le hace justicia porque luego también como que intenta deshacerse muy pronto de sus enemigos intelectuales y a veces no se detiene tanto a dialogar con ellos ¿No? y donde creo que si hace un trabajo interesante para un diálogo crítico con Butler es en un capítulo no me acuerdo el nombre ni el número ¿No? pero es un capítulo que aparece en el espinoso sujeto que es para muchos uno de los mejores libros de Gijek ¿No? es un libro de filosofía política ¿No? ahí tiene como figuras clave a Butler a Alain Badiou y etcétera ¿No? pero todas otras cosas también pero tiene un capítulo como de 100 páginas o sea largo no me acuerdo lo leí hace mucho pero estaba largo sobre Butler ¿No? Bueno entonces continúo entonces si para si para Derrida el problema es que el lugar de enunciación se da desde un lugar libre del propio propio problema enunciado ¿No? este pues el caso de Lacan va a ser va a ser diferente y va a permitir como pues para para Gijek en su defensa de Lacan pues una posición más genuinamente cercana al problema del no hay metalinguaje ¿No? entonces ¿Cómo le va a hacer Lacan para enunciar no hay metalinguaje sin caer en esta trampa de enunciarlo desde un lugar de cierta como neutralidad metalingüística pues va a ser ejecutando el metalinguaje que es imposible de hacer ¿No? es decir que enunciar en vez de enunciar no hay metalinguaje es ejecutar el metalinguaje y demostrar cómo es que fracasa ¿No? y lo por lo menos lo lo resume Gijek en una en una frase que aparece en el seminario 11 es quizá el seminario más conocido de Lacan se llama los cuatro conceptos fundamentales del psicoanálisis y Lacan dice en ese seminario pero esto es precisamente lo que quiero decir y lo que digo porque lo que quiero decir es lo que digo ¿No? y suena como como redundante ¿No? o sea está fuera de contexto ¿No? porque nada más vienen esas dos líneas pero por así decirlo es como como de algún modo como escenificar el propio problema de la imposibilidad del metalinguaje ¿No? intentando lograrlo pero fracasando al hacerlo ¿No? Quiero decir dice pero esto es precisamente lo que quiero decir y lo que digo porque lo que quiero decir es lo que digo ¿No? entonces dice 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 que estas son como el tipo de frases que que enuncian su propia imposibilidad parecido al al famoso problema lingüístico del yo-miento ¿No? o sea el yo-miento sería la misma posición del enunciado que que por así decirlo contradice su enunciación ¿No? Es como porque si porque nada más rápido porque si efectivamente está diciendo la verdad entonces no miente y si miente entonces está diciendo la verdad ¿No? Hay una escena en Futurama que Pender le dicen como o sea que se dice ah te voy a destruir de alguna forma y dice esta afirmación es falsa y como que es como que una computadora no puede como comprender eso y explota básicamente todo este capítulo va a tener que ver con esa con ese esas paradojas esas paradojas que hablan de una imposibilidad se acuerdan de lo real imposible ¿No? O sea ese es el escenario que va a empezar a abrir a partir de esta página ¿No? Un escenario que no encuentra él en la lectura postestructuralista deconstruccionista y que encuentra en la teoría lacaniana que permite repensar como una teoría del sujeto ¿No? Una teoría del sujeto fuera ya cuando hable del sujeto ya ven que les decía a veces habla de lo real a veces del sujeto a veces de los dos cuando meta lo del sujeto Foucault va a empezar a jugar un gol importante ¿No? Pero ahorita está tumbando esa realidad ¿No? Y bueno entonces viene la explicación de Gilles ¿No? Entonces para Lacan esto es en la 205 segundo párrafo un párrafo completo que dice esto El metalenguaje no es una perdón no es solo una entidad imaginaria es real en el estricto sentido lacaniano es decir es imposible de ocupar la posición de aquel pero Lacan agrega es más difícil aún simplemente eludirlo o sea como digamos deshacerse del problema del metalenguaje no se puede alcanzar pero tampoco se puede evadir por ello la única manera de eludirlo real es producir un enunciado de puro metalenguaje que por su patente absurdo materialice su propia imposibilidad a saber un elemento paradójico que en su misma identidad encarne la otredad absoluta la hendidura irreparable que hace imposible ocupar una posición de metalenguaje entonces va a tratar de digamos de hacer esta reflexión en torno al lenguaje que le dé lugar a estas como zonas de imposibilidad en el interior de este órgano simbólico lingüístico no también leí no sé si es un libro pero es una recopilación de se llama Jijek's Jokes que hay como que hay bueno Jijek's siempre usa como chistes para explicar conceptos filosóficos pero nada más digo en español le pusieron en ese libro mis chistes mi filosofía que se me hace como medio chamba el libro a todo gas no pero pero si y de alguna forma es como como mucha la estrategia que usa como en bueno a veces explica otros conceptos pero se trata de y me gusta como esa especie de como de operación donde en realidad no estás explicando la cosa como en términos como no académicos o sino más bien que estás enunciando algo que de alguna forma su trasfondo o su subtexto es una una operación de algún concepto filosófico por ejemplo no sé de que hablaba bueno un chiste de que no me acuerdo que era lo que intentaba o sea como lo que dice de la el el que va a una tienda y pide café sin leche y dice ah no aquí nomás servimos té sin leche tienes que ir a la otra tienda no dice aquí no tenemos leche tenemos crema entonces le podemos servir un café sin crema sí café sin algo sí café sin algo pero intenta ilustrar algo como con eso con esas cosas más adelante ilustrarlo como un chiste este nuevo sí exacto vienen dos chistes que quería mencionar trato de en estos resúmenes de saltarme los chistes y los ejemplos pero creo que estos dos van a ser importantes abordarlos porque de algún modo es un pelo divertido pero también como que si nos clavamos con cada uno de ellos no acabamos pero estos creo que sí tienen un carácter mucho más estructural pequeño paréntesis hace dos años que tuvimos el taller creo que les comentamos este que se llamó Jijek y la escuela es novena y revisamos a Jijek pero también a Lenka Zupanchich que platicamos hace ratito y a Mladen Dólar que son como los tres los tres amigos la troika dicen ellos y en ese periodo hace un par de años fue más o menos en esta época octubre noviembre del 2017 dos años sí ya nos visitó un colega que se llama Carlos Gómez Camarena y en su charla fue aquí y trató sobre la escuela en novena comentaba la importancia de los chistes en la escuela en general nada más en Jijek y subrayaba el hecho de que por así decirlo en el chiste se captura algo así lo resumo seguramente se me pasan datos pero por así decirlo como que encapsula una cierta estructura conceptual difícil a veces de colocar en otros términos que no sean los del chiste y en ese sentido como si fuera una operación filosófica la de colocar un chiste en un momento argumental específico es como inventar un concepto un poco poniéndole algo de mi cosecha de la explicación pero la idea es esa vamos a revisar dos chistes uno tiene que ver con este este no es esto no es esto no es pero el anterior es el que se llama Lenin en Varsovia que está muy chistoso también ¿te acuerdas cómo era? era un cuadro que estaba la esposa de Lenin y alguien más no lo acuerdo pero estaban acostados o sea le estaba haciendo infiel y alguien está en un museo entonces llega una persona y le pregunta a alguien bueno y el cuadro se llama Lenin en Varsovia ese es el título del cuadro le pregunta ¿en dónde está Lenin? y trata de decirle de forma así Lenin está en Varsovia digamos por eso mismo están teniendo ese tema si no estuviera Varsovia no estuviera pasando luego es interesante ver cómo Zizek y la escuela eslovena también y como figuras asociadas a la escuela eslovena también utilizan los mismos chistes pero y además pueden ser el mismo autor como Zizek en diferentes libros usando el mismo chiste pero como si ocuparan como funciones argumentales diferentes según lo que está queriendo decir en ese momento o sea ese famoso chiste del café sin leche el café sin crema lo vemos casi en todos los libros de la escuela no estoy exagerando pero lo vemos repetidos varias veces en la escuela pero como si en cada ejercicio repetirlo le extrajeran otro poquito y otro poquito la estructura conceptual que está ahí de hecho en el último capítulo el capítulo de sobre la comedia usa un chiste así o sea como para cerrar todo el libro como para no sé si es como para resumirlo pero habla también como de o sea como la operación del chiste dentro de un mismo del mismo chiste no sé está raro pero es lo último que es lo último bueno les decía el chiste este de Lenin en Varsovia le interesa en particular porque a partir de aquí va a empezar después de que habla de esta imposibilidad y este enunciado que encarna su propia imposibilidad etc va a empezar por así decirlo a girar su argumento hacia el problema del significante que que está en el lugar de una falta ¿no? bueno no tanto una desviación sino como una una revisión conceptual que está asumida ya ven lo de Gijek que tiene que de pronto habla como si la gente conociera sus referencias teóricas filosóficas pero bueno hay una referencia que quizá la conocen pero por si las dudas conviene mencionarla aquí que es el caso que es el caso de Ferdinand de Sassu ¿le suena? el apellido un poco suido lingüista no lingüista exactamente es un lingüista él vivía en Suiza y pues publicó algunas cosas en vida pero se volvió particularmente famoso por un libro que salió de manera póstuma y además que no escribió él como tal sino que fueron como los resultados de los apuntes pues organizados por un par de sus alumnos los apuntes de clase de dos o tres generaciones que tuvo en un curso que se llamó curso de lingüística general y que le dio por el tanto el sentido al título de la publicación era ese y en ese libro que se publicó póstumamente digamos con la organización y redacción un poco de los alumnos Sassu presenta un modelo de análisis lingüístico que resultará bastante influyente no solamente para lingüística del siglo XX apareció en 1916 él murió en el 13 sino para en general como el campo de las humanidades y las ciencias sociales Sassu será una figura fundamental para lo que después era llamado el estructuralismo en los años pues desde los 40 había indicios pero sobre todo 50 y 60 gente como Claude Lévi-Strauss que era el defensor de la etiqueta de estructuralismo pues él era lector de Sassu utilizaba Sassu para pensar a los mitos para pensar a las estructuras familiares para el parentesco etcétera y bueno Sassu tiene una teoría del signo en particular que va a ser importante aquí que digamos tiene este modelo yo le digo el modelo de la fotovolta está un círculo una línea en medio y si recuerdo bien a ver si no me equivoco arriba tiene el significado cante creo el ejemplo que da es el del árbol y abajo el significado o al revés no me acuerdo ¿no? y digamos a grandes rasgos este es el signo y dice el signo tiene dos caras ¿no? tiene su dimensión entre comillas material que es la escritura del signo o en todo caso de manera aún más precisa el digamos el cómo suena la palabra agua decía que concretamente esta parte que es la que llama el significante va a poner así el significante sería más que el cómo suena la palabra sería cómo tenemos nosotros ya una representación mental de cómo suena la palabra entonces cuando la escuchamos sabemos que nos están diciendo X o Y signos porque ya sabemos cómo suenan esos signos ¿no? entonces eso le va a llamar el significado y el significado que en la pues en la pokebola esta lo pone con el dibujito ¿no? que es un poco confuso porque no se refiere a una imagen mental del árbol sino se refiere es como su modo de o al menos el modo de los alumnos de resumir con eso como a todas las características que asociamos al árbol ¿no? las características semáticas del signo ¿no? eso sería el significado o lo que llaman también el concepto ¿no? pero lo que va a hacer Lacan con Sassiur es algo más particular ¿no? y un poco menos ortodoxo que es reconocer que en su carácter más esencial el lenguaje opera digamos encadenando interrelacionando significantes por así decirlo vaciados de sentido pero que en su combinatoria producen algo así como un efecto de sentido ¿no? pero con el problema de que de pronto no todos pero de pronto pareciera que hay significantes que ocupan un lugar en una estructura pero ese lugar es un lugar vacío es decir son significantes e insignificado entonces el chiste de Menning en Varsovia tiene tiene esa función aquí reconocer este tipo de digamos de significantes que ocupan un lugar de un vacío de una ausencia ¿no? y que por eso terminan teniendo como un cierto tipo de ¿cómo decirlo? como representando cierta imposibilidad ¿no? están en el lugar de la imposibilidad de la representación ¿vale? o jugando aún más con el significante que representa la imposibilidad de representación es como un poco yo te digo esto otra vez lo voy a relacionar con las películas o los videos sino porque por ejemplo cuando tú estás sí porque también es como la implicación o sea una por ejemplo una imagen no necesaria o sea por ejemplo tú le dices Lenin en Varsovia pero no sé cuando tú dices Lenin en Varsovia pero la imagen original es como la esposa de Lenin con alguien más ¿no? y Lenin no está presente en la en cómo se llama en la imagen pero tú te puedes imaginar yo me imagino a Lenin o sea todavía sí aunque creo que más bien hace lo que apunta Gigi que es encontrar cómo es que estos modos de representación que nos hacemos de la realidad a veces sí nos generan sentido y por lo tanto cierta como seguridad de lo que está pasando ¿no? pero va más bien enfatizar cómo es que estos como marcos de representación que nos hacemos de la realidad tienen en un carácter aún más radical como un lugar en donde fracasan ¿no? y ese lugar en donde fracasan es el lugar propicio para pensar que es un sujeto ¿no? todavía no va a entrar todavía no entra esa categoría va a meterla después pero justamente va a reconocer este significante que designa una falta etcétera nos va a llevar un poco al problema de el fracaso del orden del lingüístico respecto a su por así decirlo designación de la realidad de manera adecuada coherente y demás por estar atravesado por una falta y esa falta es el sujeto ¿no? o sea saltándome un poco los argumentos este para allá va pero les digo para avanzar un poco más rápido vienen estos dos chistes que es el de Lenin en Varsovia y el siguiente que es el de esto no es esto no es que intentan dar cuenta de como de dos por así decirlo dos aspectos de esa falta ¿no? el del significante que designa una falta es decir Lenin en Varsovia como título de la pintura representa una falta en la representación ¿no? la representación es la pintura el título representa la pintura pero además de eso representa la falta en la pintura ¿no? representa Lenin en Varsovia ¿no? no está en ningún lado en la pintura ¿no? y entonces dice sobre esto en la 209 al final dice que entonces el significante ya no es el simple representante material sasuriano del significado de la representación guión idea mental sino que es el sustituto que llena el vacío de alguna representación ausente desde el origen no aporta ninguna representación representa su falta que es el el sentido pues del del título de Lenin en Varsovia ¿cuál es el chiste de eso no es? ¿perdón? el de este no es ese es el que sigue ¿no? ¿alguien se acuerda? ¿me acuerdas? a ver más o menos si no era una persona que quería evadir como el servicio militar y entonces finge un trastorno mental si empieza a decir agarra cada papel una obsesión agarra cada papel que ve dice este no es y así no con todos los papeles y entonces va a que lo diagnostiquen y al psiquiatra lo observa y ya le da como su certificado de que tiene un trastorno entonces va a la entrega pero al momento del entrenador él contesta como ah este si es es decir él quería liberarse del ejército y para eso necesitaba un papel ¿no? pero si él hubiera querido buscar el papel directamente pues lo votan porque ¿por qué tendrías que ¿por qué tendríamos que firmarte este papel? darte este papel no tienes ningún problema entonces su ejercicio de este no es este no es este no es este no es produjo el este si es ¿no? porque entonces lo tildaron de loco le dieron el papel y por fin consiguió produjo por así decirlo ¿no? el objeto de su deseo ¿no? ese va a ser como la otra dimensión ¿no? la dimensión de una por así decirlo una presencia que surge como entre los significantes ¿no? poniéndolo en esas palabras pero como lo pone Gijek dice en la 210 con este chiste pues en mente dice podemos decir que este pedacito de papel por fin hallado un comprobante de exoneración tiene el estatuto de un objeto en el sentido lacaniano es decir antes era un significante ahora es un objeto ¿no? el significante de la falta de Lina en Varsovia y el objeto lacaniano que es el papelito ¿no? ¿por qué? ¿por qué tiene este estatuto de objeto en el sentido lacaniano? porque es un objeto producido por la trama significante este no es este no es este no es es una especie de objeto que adquirió existencia a causa de todo el alboroto en torno a él ¿no? y después dice que bueno que ese es como el funcionamiento en general del deseo en el ejercicio del fracaso de este no es este no es este no es se va como por así decirlo se le va dando forma a un objeto no presente un objeto ausente que es el objeto A que le llama Lacan ¿no? el objeto que es causa del deseo yo tengo una pregunta ¿cómo se podría comparar quizás esto como con el el concepto de como simulacro simulación porque por ejemplo yo pienso como en esta idea y no sé si sea como por la repetición pero por ejemplo pensamos que las que las otra vez como el ejemplo del spice latte o de lo que yo estaba pensando como los rufles de queso que en realidad los rufles de queso solo son como 0.001 queso pero lo repetimos tanto que son rufles de queso que pensamos que o sea que a eso lo designamos como rufles de queso bueno les decía quizás te puedo responder volviendo a esta distinción estructuralismo postestructuralismo postmodernismo podríamos llamar como a una cierta filosofía postmoderna no sé si elegías de cierto modernista también que sería en otro en otro sentido como lo que les hablaba en términos de relativismo epistemológico de la filosofía que pierde sus fundamentos de verdad respecto a su especulación filosófica esto de Rida lo llamaba como la metafísica que está atravesando la historia de la filosofía es una metafísica de la presencia no sé no me quiero meter tanto por ahí pero tienen trabajo ahí pendiente si quieren entrar en estos debates para revisar a Derrida y a otros más pero el caso que estaba citando entre líneas que es Baudrillard como del simulacro tiene también otra especificidad que nos faltaba agregar les decía hace ratito Baudrillard es un poco difícil meterlo en la etiqueta de postestructuralista por el sentido de crítica al estructuralismo que está implícita en la etiqueta no es tan marcado en Baudrillard o de plano no aparece pero en todo caso lo meten en filosofía postmoderna y tienen común esto con el postestructuralismo aunque sea en parte por lo menos desde ciertas versiones del postestructuralismo en el hecho de que piensen que la realidad es un mero producto o efecto secundario de nuestras propias representaciones de ella ya sea de nuestro propio por así decirlo marco histórico del cual no podemos escapar eso sería como una lectura muy Foucaultiana de este problema es decir el ejemplo que siempre pone Dijek es que si tú le preguntas a un Foucaultiano si el ser humano tiene alma la respuesta que te va a dar va a ser pues no puedo responder esa pregunta pero puedo responder a las condiciones epistemológicas e históricas que te hicieron formular incluso esta pregunta como un problema etcétera entonces empieza como a reinscribir el problema en el terreno de la historia de los marcos de pensamiento que se generan a partir de ella etcétera entonces no puede haber algo así como un acceso a una realidad que sea transhistórica etcétera siempre está regida por los discursos dominantes o por al menos algún tipo de relación con los discursos dominantes etcétera por ponerlo en ciertos términos bueno en el caso de Baudrillard esto se traduce en términos de la realidad como un efecto de simulacro de nuestros pactos simbólicos y producción de imágenes hay como digamos como si la triada imaginario simbólico real reapareciera en Baudrillard pero pero con otro tipo de definición de que es lo real lo real en Baudrillard termina siendo un mero efecto secundario de las combinaciones del imaginario y lo simbólico y a eso le llama él el simulacro entonces este se va a estar como como cuestionando respecto a cuáles son estos pues como decirlo como como estas construcciones simbólicas e imaginarias de la realidad acá el énfasis vuelvo a esta cuestión el énfasis lacaniano es pensar que lo real tiene un estatuto distinto de un mero efecto secundario de lo simbólico y lo imaginario no existe sin lo simbólico y lo imaginario como les decía hace dos semanas con la metáfora del glitch el glitch no está fuera de la programación está inherente a la programación pero no está no está no está como registrado como parte de la programación como su error su fracaso si su lo que llama acá su imposibilidad no y entonces en este sentido va a pensar en este objeto A como en el caso que estaba subrayando este no es este no es esto no es produce un este si es pero por así decirlo lo que está en juego en el chiste es más bien reconocer como este objeto imposible que está entre los significantes una pregunta el objeto A y el objeto petit A es el mismo o son es el mismo si se puede llamar de la misma manera entonces en este sentido creo que se puede entender también esta otra cita en la 213 Gijek dice la paradoja del real lacaniano es pues que este el real lacaniano es una entidad que aunque no existe se acuerdan que les subrayaba eso que lo real lacan no existe les decía en todo caso podemos decir que insiste pero aún así no es necesariamente el vocabulario de lacan pero al menos no que yo sepa pero pero aquí dice esta es una entidad que aunque no existe en el sentido de realmente existente que tiene lugar en la realidad aunque no existe tiene una serie de propiedades ejerce una causalidad estructural puede producir efectos en la realidad simbólica de los sujetos entonces aquí digamos la clave es pensar a lo real como como un vacío pero es un vacío que tiene que tiene consecuencias es una negatividad es algo que no está que no existe y sin embargo pareciera que organiza lo que sí existe por eso el chiste ahora sí quizá podemos entender un poco más el chiste tan insistente hablando de insistencias del café sin leche café sin crema es decir no materialmente es el mismo café pero simbólicamente no lo es porque está marcado por dos negatividades diferentes avanzamos pero el punto es ese que vayamos viendo cómo se va construyendo como este tejido argumental empezando con su deslinde con el postestructuralismo pasando a una revisión como del concepto de lo real imposible eventualmente también como esta reflexión sobre el significante como el significante de la falta va a pasar entonces esta idea del vacío de la falta del punto de imposibilidad como el punto de digamos donde se topa por así decirlo la estructura con su propio vacío con su propia hendidura y a partir de ahí va a ir pasando a la idea del sujeto porque entonces si lo real es un real imposible etcétera etcétera se va a estar preguntando cuáles son el tipo de imposibilidades que por así decirlo definen como cierta dimensión ética del sujeto y ahí va a aparecer la idea de la libertad y dice en ese sentido bueno literalmente la cita comienza así en este sentido la 215 podríamos decir que el estatuto de la libertad es el de lo real el usual enfoque postestructuralista sería denunciar la libertad como una experiencia imaginaria que se basa en el falso reconocimiento de una ceguera a la causalidad estructural que determina la actividad de los sujetos es como bueno tú crees que eres libre pero en realidad estás determinado por las estructuras históricas o materiales naturales es como los memes los memes de cómo se llama de ah crees que tú estás eligiendo y ya nada más salen como todas las marcas así que son como cinco al final entonces siempre está como este escepticismo hacia la libertad como algo que no es una ilusión pero acá dice con base en la enseñanza de Lacan en los años 70 en particular podemos abordar la libertad desde otra perspectiva los puntos libertad libre elección como lo imposible real entonces de entrada da como una relación que va a estar explorando con ejemplos más adelante el primer ejemplo en este sentido se pone romántico aquí el amor el amor como el acto ético más o uno de los actos éticos más ilustrativos del concepto de libertad por el carácter paradójico que tiene es decir a grandes rasgos el punto es que el amor tiene que ser libre porque si fuera impuesto pues no sería amor pero no es una elección que uno simplemente como que dice ah tengo esta opción esta otra opción esta otra opción entonces me voy por opción C o sea no es algo que decides de esa manera sino es algo que experimentas como algo ya decidido que ya te determinó y ese es el argumento aquí como la paradoja aquí en juego es como el acto de libertad más radical termina siendo el sinónimo del acto de una determinación que tú no elegiste al menos no de manera consciente luego dice que se ve como retrospectivamente como que no te das cuenta cuando cuando caíste como dicen fall in love exactamente la digamos este experiencia en todo caso es retrospectiva respecto a esa elección y la manera en que lo pones esta en la 117 dice esta es también la paradoja básica del amor dos puntos no solo al propio país bueno amplía el sentido de amor sino también a una mujer o a un hombre si se me ordena directamente amar a una mujer está claro que esto no funciona en cierto modo el amor ha de ser libre pero por otra parte si me comporto como si realmente tuviera libre opción si empiezo a buscar alrededor y digo voy a escoger de cuál de estas mujeres me enamoro está claro que esto tampoco funciona que no es verdadero amor la paradoja del amor es que es una opción es una libre opción pero una opción que nunca llega en el presente siempre lo que decía Joel siempre está ya hecha en cierto momento solo puedo declarar retroactivamente que ya he elegido no es como ya como elijo sino ya he elegido en este que le llaman cuál sería Cristian en la conjugación verbal creo que es el el futuro anterior no el gramaticalmente se le llama ya he elegido como la conjugación en el futuro anterior que es una expresión un poco curiosa luego bueno luego hablamos de otra cosa segundo ejemplo de la libertad y aquí viene como una apuesta filosófica importante en términos éticos el mal como una decisión libre y aquí digamos su camino hacia esta reflexión es Kant según si está según G.G. Kant es el que pone las bases para pensar filosóficamente al mal como un acto libre como un acto decidido libremente por un sujeto pero con la misma paradoja de ya haberlo elegido o sea como se vive como una experiencia que te determina y no puedes hacer otra cosa sin embargo es libre entonces dice en la 118 mitad del segundo parado el mal ya no es una simple actividad oportunista para Kant está refiriéndose que tiene en cuenta solo motivos patológicos la expresión patológico en Kant significa algo que haces por placer ganancia utilidad propia o sea cuando yo pongo mis propios intereses en juego en mis acciones a esas acciones se les llaman patológicas estrictamente ese es el sentido que le da Kant al concepto entonces el acto ético no tiene que ser patológico según Kant se tiene que hacer no porque convenga mis intereses o lo que sea sino porque es lo ético es lo que uno debe hacer entonces aquí el mal esa es la paradoja el mal se hace no porque sea para seguir mis intereses sino porque uno debe hacer el mal incluso si va en contra de mis intereses entonces dice el mal ya no es una simple actividad oportunista que tiene en cuenta solo motivos patológicos se trata al contrario del carácter eterno y autónomo de una persona que pertenece el carácter eterno y autónomo de una persona que pertenece a la elección original y atemporal de esta esto confirma de nuevo la conjunción lacaniana paradójica Kant con Sade es el nombre de un texto de Lacan decía que por así decirlo Sade nos revela la verdad de Kant como toda esta reflexión en torno al mal y demás retroactivamente nos hace pensar a Kant y la ética kantiana como una ética sabiana también o sádica no sé sabiana creo que conviene más y dice bueno esto confirma de nuevo la conjunción lacaniana paradójica Kant con Sade así como que en la época de Kant presenciemos el resurgimiento de una serie de figuras musicales y literarias que encarnan el mal cua o como actitud ética desde Don Giovanni de Mozart hasta el héroe romántico Bayronesco Don Giovanni era esta figura que a ver si lo recuerdo bien alguien tiene el dato de Don Giovanni según yo era alguien que iba como engañando como de mujer en mujer creo y se va metiendo como en broncas a propósito de eso pero según entiendo llega el momento donde le dan la oportunidad de por así decirlo de redimirse si dejas de hacer lo que estás haciendo te perdonamos una cosa si lo ofrecen a Don Giovanni y digamos si lo pensamos como una acción si pensamos que lo que viene puede darse de parte de Don Giovanni que podría de algún modo tener que ver con el mal una acción patológica en el sentido kantiano es decir que siga sus propios intereses ah pues me están dando esta oportunidad para salirme de mis broncas por la tomo y sin embargo Don Giovanni no o sea insiste dice no no puedo no puedo redimirme no puedo renegar lo que hice lo que hice fue lo que hice y eso es lo que soy entonces de pronto el acto de la maldad se entiende como éticamente es decir en el sentido kantiano no regido por una patología por un interés personal sino como una una causa este en el sentido como digamos de la física de algo que me causa o en el sentido del político como una causa que defiendes una causa que de algún modo se defiende incluso en contra de mis propios intereses mencionabas algo así sobre los santos ¿no? la que mueren por la causa por la que luchan sí, exacto la figura de la santidad como como esta figura que por así decirlo se ve marcada por esta decisión ética ¿no? entonces sí, efectivamente aquí se repite este este motivo bueno tengo que avanzar bien rápido pero no voy a saltar páginas que son bien interesantes pero que nos llevaría un ratote revisar que es cuando cuando habla de las diferentes definiciones de lo real y esto es como como paradojas entre oposiciones él le llama ¿no? como una coincidencia entre opuestos no me va a dar tiempo disculpen pero tenemos que avanzar después de ahí viene este viene ya más abiertamente el problema del sujeto que es como una parte que me importa revisar con ustedes ¿no? en la página 228 me salté varias páginas disculpen viene una parte que me pareció creo que bueno son un poquito más de media página pero me interesa leerla con ustedes porque creo que resume bastante bien un montón de cosas que dicen otras cuantas páginas más ¿no? pero que aquí está por así decirlo encapsulado para pensar qué quiere decir con esto del sujeto acuérdense estamos con el título de este capítulo que se llama ¿cuál sujeto de lo real? vimos en la primera parte la relación entre lo real y lo imposible en Lacan y esta como por así decirlo imposibilidad como algo que determina como ciertos actos éticos ¿no? la libertad es imposible pero por eso mismo como que hay una entrega a esa imposibilidad ¿no? en el acto del amor en el acto del mal hay una decisión ética en este sentido y aquí es donde viene de manera como más explícita el problema del sujeto de la subjetividad tratando de deslindarse de nuevo lo decía hace ratito de una cierta definición de sujeto en filosofía que a grandes rasgos podríamos decir que es la definición Foucaultiana ¿no? que es cuando se piensa la noción de sujeto como algo que ya está por así decirlo determinado o definido por una cierta identidad una cierta expresión específica de fulano sultana una cierta manera de ser ¿no? por así ponerlo en Foucault pues estas formas de subjetivación pues estaban determinadas por ciertos como discursos históricos ¿no? que nos que nos configuraban de X o Y manera ¿no? nos subjetivan en este doble sentido de la palabra que hace unas cuatro semanas comentábamos ¿no? de darnos una identidad subjetiva pero por eso mismo sujetarnos ¿no? o sea la palabra sujeto como algo asociado a la sujeción entonces esta definición es la que Gijek va a intentar sacar de su definición de sujeto él no tiene esa definición de sujeto es la versión un poco más extendida pero es la que intenta dejar de lado entonces dice nuestra idea 228 nuestra idea predominante del sujeto es en términos lacanianos la del sujeto del significado es decir pues tal sujeto y ya viene la definición ¿no? como es como se comporta etcétera ¿no? como su caracterización ¿no? el agente activo el portador de alguna significación que trata de expresarse en el lenguaje el sujeto se expresa su subjetividad o su forma de ser hablando dirigiéndose a los otros ¿no? esa es la idea predominante el punto de partida de Lacan es claro está que la representación simbólica este intento de expresar del sujeto de expresarse a sí mismo ¿no? esta representación simbólica siempre deforma al sujeto que este es siempre un desplazamiento un fracaso que el sujeto no puede encontrar un significante que sea el suyo que siempre dice demasiado poco o en exceso en suma algo diferente de lo que quería o pretendía decir o sea siempre es como bueno les voy a decir quién soy y vienen los significantes pero y luego sentimos que no que eso no nos representa ¿no? y entonces creemos retroactivamente que no nos representa porque nuestra ser nuestra riqueza subjetiva no los significantes no le están haciendo justicia ¿no? y entonces buscamos otros significantes y seguimos fracasando ¿no? pero entonces dice en vez de pensar que hay algo así como una identidad esencial a nosotros que está imposible de expresar en un orden simbólico en una representación simbólica más bien reconozcamos que el fracaso mismo es el sujeto es decir no el sujeto no como algo no como algo sino como como por así decirlo la imposibilidad de la imposibilidad de representar al sujeto eso es el sujeto ¿no? eso me voló la cabeza porque estaba pensando mucho como mucho de debates como en internet de que ahora he pensado que como quizás la perspectiva como que predomina mucho es como la fútula o la fútula teana bueno no es como lo explica esto no sé si estoy interpretando bien es como que por ejemplo me acuerdo o sea como este tema de la representación también un poco de que queremos representar como ciertas figuras pero por ejemplo a veces siento que o sea no sé como que es como eso hay una falla fundamental porque tú es como decir ah es que todos los que son de cierta o sea que tienen como cierta característica comparten comparten como una un lenguaje compartido o sea como que se entienden entre sí pero pero pues en realidad puede que sea que no puede que y esa es la falla pues esa es la sí el énfasis de Jijek va a estar sobre como lo ponías ¿no? como en estos fracasos de la representación pero subrayando el hecho de que de que si la representación falla no es porque haya digamos un referente cuya riqueza de sentido no esté siendo bien representada por X o Y tipo de identidad sino que digamos le interesa ver cómo es que cómo decirlo como de pronto este este fracaso esta imposibilidad de representar por así decirlo nos revela aún más cómo son las cosas que que una supuesta como representación transparente de la cosa ¿no? por ponerlo en esos términos te pongo un ejemplo que menciona acá bueno mejor te pongo un ejemplo que no menciona acá pero creo que es más pertinente lo mencionamos hace dos años en el taller aquel de Gigi Aquiles con los novena pero pues creo que acá no estaban ustedes entonces lo podemos que es un caso precisamente estamos girando mucho en torno a esta distinción precisamente de 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 este famoso estructuralista y que le interesa mucho a Gigi se supone que Levi-Strauss en tanto que antropólogo se pone a estudiar una la verdad no tengo así los datos concretos pero había una población concreta indígena que Levi-Strauss veía cómo estaba ya por así decirlo integrándose a una cierta dinámica como industrial como proto-industrial estaba por lo tanto diseñándose en esta población un nuevo tipo de relación social atravesada por las clases por la idea de la clase económica y por lo tanto estaba ya configurándose un cierto antagonismo de una lucha de clases como dirían de manera marxista entonces lo que hizo Levi-Strauss es se acercó a un grupo de esta población que él notaba que era como el grupo privilegiado de esta como nueva orden social que estaba entrando y les pidió digamos que esquematicen de manera más o menos abstracta como el mapa del pueblo y lo que encontró en ese primer mapa era más o menos esta estructura un círculo y otro más de manera concéntrica un pequeño círculo y un gran círculo alrededor de este pequeño y luego fue con el otro grupo y les preguntó el grupo digamos como no privilegiado por este nuevo orden social etc les dijo oye me pueden hacer un mapa del pueblo y a grandes rasgos les puso este mapa como la pokebola el círculo y una línea en medio y entonces el argumento bueno a grandes rasgos como lo que podríamos interpretar de manera más o menos evidente es el tipo de el modo en que cada uno de estos como lugares sociales ve el antagonismo social al que están entrando en el orden privilegiado pues estamos en una visión un poco como llamarlo como corporativa organicista es decir a nosotros nos toca hacer la cabeza de este cuerpo social estamos en un lugar central y lo marginal pues está por así decirlo haciendo que esto también funcione casi hasta se parece como una célula y el núcleo de la célula y todo lo que está alrededor y acá pues evidentemente está el antagonismo está allá están ellos acá estamos nosotros y en medio del choque hay como una visión de esto tiene que cambiar porque nos está desfavoreciendo tiene que haber algún tipo de conflicto no hay una visión más orgánica como la de acá y entonces digamos que el problema no va a ser cuál es el verdadero mapa del pueblo por lo tanto agarrar dice Gijek así como llevando el ejemplo al extremo no se trata de subirte un helicóptero y ver desde arriba cómo es el pueblo y hacer el mapa como debería ser o ya ahorita ni helicóptero necesitamos Google Maps le sacamos la impresión y ya porque ese mapa no nos da lo que esto nos da es lo que esto nos da es una definición de la sociedad pero no porque X o Y definición sea la correcta sino porque la definición correcta está aquí está en la diferencia en las visiones encontradas ahí por así decirlo en donde fracasan los dos mapas ahí es donde encontramos como la esencia de la sociedad en este momento entonces eso es lo que decía le interesa el fracaso de la representación ninguno de estos dos mapas es suficiente en ese mismo pero porque fracasa fracasa digamos en un mismo punto de imposibilidad que es un punto vacío pero que nos da más en el acto mismo de fracasar que cualquier otra representación como objetiva como la del picóptero yo creo que la cosa más chata sería como poner una línea en medio y decir a ver todos entienden como que le ponemos un poquito de lo tuyo y un poquito de mío va funcionar pero sería otra representación que también fracasa entonces todas estas representaciones están por así decirlo girando en torno a una imposibilidad pero por así decirlo cada orden social si ponemos si extendemos este ejemplo tiene diferentes puntos de imposibilidad ¿no? y por así decirlo cuando llega un momento de representarlos fracasa pero como si giraran todos estos fracasos en torno a un mismo punto ¿no? Piensen por ejemplo en el hecho de que subir el precio del transporte público en México quizá no hubiera despertado lo que despertó en Chile ¿no? o sea de pronto digamos un cambio de significante ¿no? como no sé cuánto subió de 20 a 30 pesos algo así pareció que tocó como una fibra ¿no? el punto de imposibilidad estaba en ese orden social ahí ¿no? y en cuanto le intentaron cambiar un poquito aquí se les derrumbó como su proyecto político ¿no? o sea lo que decíamos antes de comenzar como pasaron del no le subas al precio al transporte público a desmantelemos el neoliberalismo ¿no? en dos tres días o sea se digamos escaló muchísimo la demanda política entonces ese es como en lo político esto es como lo que intenta pensar Gijek este punto de imposibilidad hay que es imposible es un fracaso pero delineamos ese fracaso por así decirlo ¿no? giramos en torno a ese fracaso y estructura el resto de lo que no fracasa por así decirlo está estructurado alrededor de esa imposibilidad ¿no? entonces cuando somos susceptibles de esos cracks en el orden social podemos intervenirlos en un sentido revolucionario vamos a decirlo así también también como una serie de libros que ellos que la escuela eslovena se llaman charcuts ¿no? aunque no creo que es en el mismo sentido que aquí pero habla como algo de como contrastar como un autor que ya es como ampliamente reconocido como con literatura como que sería considerada como menor y que den como en ciertas como como choques de alguna forma se puede encontrar como algo y ahí se va a salir prancias no, no entendí ¿por qué te acordaste? es que la serie de libros por ejemplo donde está la de What is Comedy y creo que otros libros de GJ hay una serie de libros que se llama Shortcuts sí, sí, sí ¿pero por qué te acordaste de eso? Short Circuit se llama? Short Secrets ah, sí cortocircuitos sí, lo siento eh, sí nada ¿por esto del del Shortcut como algo que fracasa? no, no es algo que fracasa de hecho aquí creo que tiene que ver como con la con la fricción de como dos campos que aparentemente no están relacionados pero ok sí podría ser o sea la idea es esa como como encontrar estas como zonas de tensión como de antagonismo ¿no? que también está como constantemente referido aquí como como un lugar donde pues en lo político al menos pero también en lo teórico quizás ese es el punto que estás aquí subrayando se vuelve también muy productivo ¿no? sí sí termino de leer esta cita de lo del sujeto como el sujeto justamente definido por el fracaso de representarse a sí mismo en la 228 el siguiente párrafo dice la conclusión habitual de ello sería que el sujeto es una especie de riqueza interior de significado que siempre excede a la articulación simbólica de la misma no es muy digamos tiene una esencia muy propia y cualquier articulación simbólica le es insuficiente ¿no? esa sería como la conclusión habitual y viene como una como cita supuesta dice el lenguaje no puede expresar plenamente lo que trato de decir ¿no? como que esa es la posición habitual la tesis lacaniana es la opuesta este plus de significación el todo lo que no quiero decirles pero mis palabras no alcanzan este plus encubre una falta fundamental encubre un vacío ¿no? no una riqueza sino un vacío el sujeto del significante es precisamente esta falta esta imposibilidad de encontrar un significante que fuera el suyo y viene en itálicas el fracaso de su representación es su verdadera condición el sujeto trata de articularse en una representación significante la representación fracasa en vez de una riqueza tenemos una falta y este vacío abierto por el fracaso es el sujeto del significante para plantearlo de manera paradójica dos puntos el sujeto del significante es un efecto retroactivo del fracaso de su propia representación por ello el fracaso de la representación es la única manera de representarlo adecuadamente ¿no? entonces viene una como relación curiosa entre entre el sujeto y el fracaso ¿no? porque el sujeto es el fracaso de ser sujeto ¿no? esa es como la paradoja a mí me acordó de otra cosa que me llegó un poco y no sé si me interpreté bien por ejemplo yo tenía una profesora en la prepa que yo intentaba como explicar ciertas cosas me dice ah Joel es que tú eres muy inteligente tú piensas más rápido de lo que hablas y yo pienso no sé si eso sea porque o sea lo que pero eso es lo que o sea lo que hablo es lo que está pasando en realidad o sea si tengo como algo adentro que es como muy genial no sé si eso es cierto o sea es como sí bueno acuérdense que también está mucho esta por así decirlo esta reflexión de de Gijek de pensar en o desconfiar de esta supuesta riqueza interior psicológica de las personas y reconocer que la verdad parafraseando como hace Gijek constantemente con esta referencia de la cultura pop parafraseando a Lex Files the truth is out there la verdad está afuera no está adentro no está como en mi riqueza psicológica por eso también por cierto pequeño paréntesis el psicoanálisis se resiste tanto en llamarse a sí mismo psicología porque más bien intenta dar cuenta de procesos psíquicos que no son como de mi riqueza interior y que la manera en que yo soy mi identidad personal o lo que sea sino el the truth is out there como en el vocabulario de X-Files refiere a este carácter como no psicológico del psicoanálisis en el hecho de que el sujeto no se define por una riqueza interior que fracasa en ser expresada simbólicamente sino que el sujeto se define por el fracaso en el momento mismo de cruzarse con lo simbólico sin ninguna riqueza previa entonces bueno yo creo que en ese punto lo podemos dejar porque por tiempo no voy a alcanzar a ver todo lo demás quisiera también dejarle tiempo a Cristian para elaborar el último capítulo bueno estoy tentado en hablar de una última cosa pero bueno a ver un par de citas más y ahora vamos al break en la página 246 empieza a cambiar les decía comienza hablando de no hay metalinguaje la imposibilidad del metalinguaje de lo imposible se salta lo real o sea trabaja la cuestión de lo real y de ahí se va la cuestión ética elabora como la la cuestión de la libertad del amor la maldad de ahí pasa la cuestión del sujeto más abiertamente aunque estaba ya entre líneas en la cuestión ética y ahí avanza un poco más en otras cosas los objetos el sujeto y el objeto vienen de la mano en el vocabulario psicoanalítico pero este objeto que le corresponde al sujeto es un objeto imposible es un objeto del deseo que nunca nunca se encuentra y siempre está como por así decirlo postergándose y reapareciendo brevemente en ciertos momentos pero eludiéndose después entonces el deseo como algo que también se define por su propia imposibilidad entonces se detienen los objetos del deseo en ese sentido pero luego va a ser como una transición un poco abrupta pero no tanto hacia un debate filosófico que es el que creo que va a tener que ver más con el último capítulo entre Kant y Hegel a propósito de la como la realidad y la apariencia esta relación entre lo que es real y lo que es aparente leído filosóficamente en el debate entre Kant y Hegel porque en Kant como quizás este Christian va a ahondar hay una distinción entre y además ya hemos hablado un poco de eso entre lo nouménico y lo fenoménico y eso son palabras raras para decir entre lo que la realidad es en sí misma independientemente de nosotros por así decirlo la cosa en sí que le llama Kant y la representación que tenemos de esa realidad en nuestra conciencia los fenómenos las cosas tal como se nos aparecen no tal como son entonces hay una diferencia entre lo que es real y lo que es aparente pero Hegel va a complicar ese debate porque va a reconocer que esta cosa en sí esta realidad tal como es en sí misma termina siendo otra apariencia más es decir como que es la manera en que nos hacemos aparecer lo 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 que cancela cualquier apariencia ¿no? o es es la manera en que nos representamos lo que nunca se nos va a representar ¿no? entonces termina reinscribiéndolo en el orden de la apariencia ¿no? por así decirlo se deshace de la cosa en sí en Kant porque termina siendo como una modalidad más de la apariencia al menos así como introductoriamente podemos resumirlo de esa manera ¿Quieres decir algo? Sí estaba pensando como en eso de la filosofía o ontología oriental objeto que hablaba como de como la filosofía de lo que no es humano tiene que ver ese debate falta un rato que entre estamos en el 89 pero sí de algún modo Gijek va a entrarle a este debate de los nuevos realismos en filosofía de la ontología orientada al objeto una serie de corrientes que si no las habían escuchado las anotan y luego buscan un poco más no va a dar tiempo para discutirlas ampliamente si a grandes rasgos podrían buscar en internet las etiquetas realismo especulativo ¿Qué piensas Juan de la Papa? La ontología orientada a objetos que son corrientes de filosofía que se han abierto sobre todo en este siglo XXI con las que Gijek tiene un diálogo crítico muy fuerte y muy cercano sus últimos libros están en buena medida marcados por estos debates el último que sacó tiene un debate muy amplio sobre uno de los representantes de esta corriente que se llama Cantanme Yesu un francés discípulo de Badiou pero bueno si tiene que ver pero justamente Gijek va a continuar por así decirlo su defensa de Hegel a final de cuentas Gijek les decía desde la primera sesión como hegeliano antes que cualquier otra cosa antes incluso que la cañera y en ese sentido va a tratar como de revalorar o como podríamos decirlo como redimir a Hegel filosóficamente pero a partir de como las nuevas preguntas que se están abriendo con este debate pero no nos da tiempo para entrarle en detalles la relación entre la antología oriental objeto y Kant y Hegel y el realismo especulativo y demás pero bueno les anoto ahí los nombres por si quieren buscar ya con esta cita ya les decía de Kant y de Hegel porque creo que ayuda también para el capítulo de Christian dice que va a haber una relación dialéctica entre verdad y apariencia en la 246 dice verdad entre comillas no es definitivamente una especie de plus que nos eluda una y otra vez aparece la verdad al contrario en forma de encuentros traumáticos es decir nos topamos con ella donde suponíamos la presencia de mera apariencia la conmoción de la verdad consiste en la aparición repentina en pleno en pleno reino de fenómenos tranquilizantes entre líneas eso es Hegel pero va a pasar a Kant dice lo impensable para Kant es un encuentro de este tipo es decir que la verdad se ve en la apariencia eso sería como lo impensable dice lo impensable para Kant es un encuentro de este tipo un punto paradójico de este tipo en el que la apariencia sin saberlo toca la verdad lo que está en juego en la economía obsesiva de Kant en todas estas clasificaciones y categorías y demás es precisamente la evitación así le ponen del encuentro traumático de la verdad es decir su procedimiento trascendental así le llama a él como a todas estas categorías subjetivas para ordenar las apariencias etcétera etcétera este procedimiento que él llama trascendental de limitar nuestra experiencia posible al mundo de los fenómenos y de excluir de ella perdón de excluir de él la cosa en sí expresa aparentemente una aspiración a la verdad es decir como que quiero evitar equivocarme entonces clasifico etcétera el miedo de caer en el error tomando ilegítimamente fenómenos por la cosa en sí es como bueno lo único que podemos tener son fenómenos de la cosa en sí no la cosa en sí como tal se está por así decirlo escudando de un fracaso de una ilusión de una mentira incluso no obstante como apunta Hegel este miedo al error a una confusión entre fenómenos y la cosa en sí oculta a su opuesto el miedo a la verdad anuncia un deseo de eludir a cualquier precio un encuentro con la verdad es decir el miedo a equivocarse fue ese equivoco ¿no? eso como mentalmente me suena como que Kant era de que bueno esto lo tengo que categorizar pero como que al final no puede abarcarlo no puede pues es que pone un límite pone un límite de lo que digamos al menos en parte lo que se puede conocer y el argumento es que pues la cosa en sí no no podemos conocer nada de la cosa en sí y esa limitación que intentaba por así decirlo darle rigurosidad filosófica a su a su especulación este en torno al conocimiento a la a la subjetividad etcétera eso es lo que va a problematizar Hegel ¿no? ese límite de la cosa en sí termina por así decirlo este siendo revertido por Hegel pero no no me detengo tanto en esa parte creo que va a tener que ver bastante con el último capítulo entonces igual podemos dar unos 10 minutitos de break y volvemos con Cristian ¿sale? disculpe si no puedo hablar muy fuerte pero traigo la garganta medio irritada entonces yo creo que para entender un poquito mejor el planteamiento de este último capítulo conviene realizar un breve repaso muy sumario por cuestiones de tiempo sobre el problema entre la apariencia y la esencia y la esencia para situarlo en un contexto un poquito más amplio igual y no 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 este de nuevo por el tiempo no podemos profundizar entonces si acaso le vamos a pasar la lista de un breve en esquemática ¿no? entonces pues vaya convendría comenzar comenzar por el principio ¿no? ahora vamos a repetirnos hasta Platón ponen las fechas aquí si no están muy claras lo dicen y lo vuelvo a escribir todo comienza en cierto sentido pues con Platón ¿no? y en Platón está esta idea digamos una una suerte una cierta más bien una división corte ¿no? que hace posible hablar de dos planos la realidad una parte tenemos el 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 ¿traes otro aparte? si ¿es un nuevo negro? no es esta grande por una parte tendríamos el 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 cual podemos actuar digamos las ideas eternas ¿no? por ejemplo el green lo bello lo verdadero ¿no? no puedo ni sustituirlo bien por lo bueno porque eran los dos funcionarios se supone que estas ideas son eternas es decir que no no son afectadas por el tiempo no están sometidas al digamos al efecto destructivo del tiempo no no se deterioran no experimentan ningún tipo de decadencia ni transformación estos sirven a su vez como paradigmas o arquetipos ¿no? serían las las estas formas eternas a partir de las cuales los objetos que encontramos en el plano de lo sensible reciben pues su forma o algo de la redundancia ¿no? acá plano sensible bueno algunos de ustedes conocían esta distinción así a grandes rasgos sí pero luego había como la idea de hacer como lo platónico perdón o sea como esta idea de lo platónico como lo del mundo de las ideas sí pero son estos conceptos abstractos que sí serían básicamente estas ideas o formas la cuestión es que digamos nos han este modelo en cierto sentido es una caricatura pues es una simplificación de la doctrina o de la teoría de las formas de Platón a este esta división o este corte más para ponernos un poquito más técnico le llaman elcorismos y se supone que la relación que hay entre los sujetos que encontramos en el plano sensible y el plano inteligible se da por medio de participación o de metexis le llaman metexis pero también de mimesis que serían dos formas de relación dos modos de relación entonces los ejemplos digamos más más claros que podemos encontrar y el más el que tiende a repetirse más es el siguiente por ejemplo acá tendríamos el plano sensible tendríamos un hombre concreto que podemos identificar digamos que podemos un hombre del cual podemos reunir como todas sus propiedades o cualidades predicativas y demás y esta figura concreta particular del hombre recibiría como su esencia de la idea interna de hombre aquí una clave también en la que nos podemos apoyar para identificar esta distinción sería la siguiente acá usamos la forma del artículo definido y acá la del indefinido o sea por ejemplo en el plano de lo inteligible tenemos al hombre que serviría como el modelo o el contenedor universal a partir del cual el resto de los particulares recibiría en su forma en cierto sentido es una propuesta tanto epistemológica como ecológica pero el punto no es ese el punto es que nos han acostumbrado a este modelo explicativo a esta división que parte al mundo en dos planos en uno inteligible y en uno sensible ahora bien en este plano en el inteligible nosotros nos las vemos con apariencias ¿no? en cambio en este se supone que encontraríamos como las esencias las esencias las ideas o las formas eternas ¿no? entonces por definición estas por vía de la relación ya sea de la metexis o de la mimes o de la participación o de la imitación estas estarían participando o estarían tomando su forma a partir de estas otras si encontramos el plano inteligible pero no sería digamos por esa misma razón les correspondería un grado menor de realidad serían imperfectas ¿por qué? porque estas si están sometidas al deterioro que implica el paso del tiempo están sometidas a la corrupción están sometidas sobre todo a la muerte es decir estas son finitas mientras que estas se supone son eternas no son afectadas por el paso del tiempo entonces desde aquí comienza digamos el podemos decirlo como el dogma filosófico en el cual la apariencia siempre va a ser vista como un grado inferior de realidad la idea en el sentido platónico siempre tiene un grado como de realidad superior más pleno por decirlo así y acá no acá es completamente defectuosa porque es una apariencia entonces la aspiración de Platón consiste precisamente en producir una ascensión que nos permita recuperar la continuación de estas ideas eternas y como se realiza esa contemplación bueno ya nos tomaría mucho más tiempo pero por ejemplo podemos ver como unos cuantos siglos después los pensadores neoplatónicos encabezados por tanto por Plotino por Procto por Porfirio se encargan precisamente de sacar como las consecuencias de esta forma o de esta posible forma de retornar a la contemplación de estas digamos como de estas entidades podríamos decir en términos más modernos que corresponderían a la clasificación de entidades abstractas metales universales y demás bueno entonces establecimos que a partir de Platón digamos que a las ideas les corresponde un grado de realidad superior respecto a los objetos que encontramos en el plano sensible por todo lo que se dijo anteriormente ahora bien nos vamos a ir un poquito muy lejos en el tiempo pero vamos a tocar otro digamos de los bueno puedo borrar esto para tener un poco más de espacio ¿me prestas otra pluma? ahí va a estar el llamado ah ok gracias también tengo ¿eh? uno rojo con apariencia de verde hablando de apariencia ah ya está que hay un meteo ok no no estoy rojo es como el de el luna en la santa ok entonces nos vamos a trasladar hasta siglo XVI ¿no? bueno entonces con Descartes digamos en cierto sentido se repite como esta división o esta dualidad volvemos a comprar de nuevo en cuenta una dualidad una repartición en dos planos la realidad en este caso tenemos la red y la red extensa ¿estos términos habían escuchado anteriormente? si a ver quedan pero no sé me sonaba como otra cosa ¿no? o sea algo filosófico como como alguna especie de título de anime o no sé si bueno digamos la red se ocuparía precisamente de es la cosa pensante ¿no? se ocuparía del pensamiento mientras que la red extensa se ocuparía pues básicamente de lo que podemos encontrar en el espacio lo que tiene extensión lo que podemos cuantificar lo que podemos ubicar por ejemplo en un plano de coordenadas x y o recuerden que Descartes es el director o el creador de la geometría analítica que básicamente nos permite ubicar un punto en esas coordenadas y trazar como sus recorridos espaciales entonces acá tendríamos digamos el espacio en una cuenta esto plantea pues una dualidad ¿no? porque lo que hace es partir digamos de nuevo el plano de la realidad en dos polos ¿no? por una parte tenemos al cuerpo que estaría situado en el plano de la resistencia porque si trata de una entidad corporal un espacio y se desplaza de acuerdo a estos principios o a estas leyes de movilidad y por otra parte tenemos a la par digamos a la cosa pensante ¿no? podríamos decir es el cólico o es el el yo hay quienes le llaman a esto la egología con Descartes porque tenemos más que una ontología una metafísica es una egología porque lo que hace es declinar el ser el verbo ser la forma del infinitivo en la forma del ¿qué dice? en la forma de la primera persona del presente indicativo ¿no? yo soy ya no se trata tanto de decir algo es algo está algo tiene existencia o sea con Descartes lo que ocurre es un giro digamos hacia la interioridad ¿no? y es el sujeto el que se el que se posiciona este como la piedra de toque o el punto angular o la si gusta también podemos emplear la expresión de la palanca arquimérica ¿no? este punto fijo que nos permite pues básicamente balancear todo lo que se encuentra afuera ¿no? con cierta estabilidad ¿vale? me recuerdo un poco cuando teníamos esta sesión del ¿cómo se llama? el dispositivo de la persona que hablaban como de la separación entre el alma y el cuerpo ¿no? pero así con el pensamiento pues si mira a fin de cuentas estamos hablando de tradiciones ¿no? Gigi este el bebe de un par de tradiciones ya lo habíamos tocado en ocasiones anteriores una sería el idealismo alemán y la otra pues es la tradición este freudiana lacaniana y este y demás ¿no? pero estamos ahorita digo haciendo un repaso muy breve de algunas de las principales tradiciones te preguntarás ¿por qué? bueno porque de acuerdo con la tradición a la que pertenece Gigi se supone que es precisamente con Descartes cuando se inaugura o cuando se introduce digamos la forma filosófica del sujeto ¿no? caracterizada por esta digamos por situarse en el centro ¿no? y por esta supuesta como transparencia que además le atribuía ¿ok? entonces tenemos la ecología entonces la cuestión de la definición de la primera persona por cierto indicativo luego el problema es el siguiente digamos cuando Descartes introduce esta distinción los filósofos posteriores en este caso estaremos hablando a grandes rasgos de los racionalistas pues se la tienen que ver precisamente con ese con ese nuevo problema ¿no? y el primero en retomar como la batuta o recibir la estafeta directamente de Descartes y de ocuparse por lo tanto de digamos intentar medir como las consecuencias de esta de este nuevo enunciado es Espinosa entonces en Espinosa hay un rechazo un trajante de la dualidad cartesiana y en Espinosa lo que encontramos es la afirmación de una única sustancia una única sustancia que además sería causa su de nuevo estamos hablando de tradiciones muy complejas muy ricas este pues revisarlas toma bastante tiempo ¿no? en un pizarrón de este tamaño aparte ¿no? y con una hora así no nos da para tanto ¿no? pero pues no está de más que conozcan los nombres y ustedes les pueden ver una revisada por cuenta propia yo me encargo digamos de indicarlo ¿no? dar algunas sugerencias pero bueno entonces Espinosa recibe el problema y él habla de una sustancia que sería causa sui entender esta parte es problemática porque digamos yo podría intentar ofrecer una explicación para simplificarlo podría decir algo así como bueno es causa de sí misma es decir que no recibe su causación o que no recibe como su ser de ninguna otra esencia ¿no? en Aristóteles por ejemplo se habla del primer motor el primer motor o lo moviente lo movido y ese recurso lógico lo que permite es evitar algo que en lógica se conoce como la regresión al infinito porque si nosotros digamos vamos intentamos reconstruir como la cadena causal la cadena del ser como le llaman y vamos tomamos un efecto y entonces intentamos identificar cuál fue su posible causa entonces identificamos esa causa pero después esta causa se convierte en el efecto de otra causa y así nos vamos hasta que eventualmente nos metemos en este como círculo vicioso en esta regresión al infinito entonces para evitar precisamente esa dispersión o esa regresión Aristóteles inventa el concepto del primer motor o el moviente no movido es decir un movimiento que recibe como el impulso no de ninguna otra entidad sino que es inmanente vamos a poner sobre la mesa esos términos inmanencia trascendencia entonces en espinoza hay una afirmación así radical de la inmanencia porque la primera causa que identificaremos entonces con la sustancia recibe su movimiento no de ninguna otra entidad es decir ya no proviene de ningún modelo como trascendente sino que ese movimiento le viene desde adentro es casi casi como si ésta se autoposicionara a sí mismo como si se autopostular ok bueno entonces de nuevo vamos muy rápido pero no ok entonces hasta aquí podemos decir que la principal preocupación en la filosofía se había cargado hacia el concepto de sustancia y bueno olvidé mencionar algo más importante Aristóteles como ustedes saben Aristóteles fue discípulo de Platón y hay por ejemplo dice Borges en un cuento que ven en el Aleph que se llama Deutsches Reckiem dice Borges que en filosofía hay dos posiciones vos eres Platón y vos eres Aristotélico no hay más entonces bueno en Aristóteles el concepto de sustancia ocupa digamos el centro básicamente de todo su programa o su proyecto filosófico y para entenderlo un poquito mejor no sé si si hayan escuchado de las categorías aristotélicas las diez categorías no sé es una referencia y no obligada si en la mitad de la frec en la frec si bueno seguramente no pero bueno digamos que en estas categorías aristotélicas la primera y por lo tanto también la más importante de todas es precisamente la categoría de la sustancia todas las demás por ejemplo la de la cantidad cualidad relación pasión este espas todo eso básicamente son modos que nosotros son modos en los que nosotros podemos predicar algo acerca de la sustancia la sustancia es lo que se encuentra lo que subyace lo que se encuentra en el fondo es aquello a partir de lo cual nosotros podemos predicar algo a partir de lo cual nosotros podemos construir conocimiento entonces las otras nueve categorías en aristóteles en realidad no podemos afirmar ni negar nada acerca de estas sino solamente en relación con la sustancia de ahí pues la importancia que desempeña pues el concepto de sustancia en aristóteles entonces en aristóteles también la sustancia se entendía como un hipokeimen que básicamente se refiere a lo que está en la base lo que subyace lo que está en el fondo es decir ese sustrato a partir del cual nosotros podemos realizar algún tipo de predicación a partir del cual nosotros podemos construir un enunciado gramatical con sentido entonces bueno resumiendo así de forma breve durante los primeros siglos digamos de la tradición filosófica occidental a pesar como de todas estas variedades todas las posiciones y demás la sustancia es la que se encuentra en cierto sentido en el centro como todas las perspectivas se le preocupa la atención de todos los debates y la sustancia si se fijan va recibiendo distintos matices distintos sentidos dependiendo del autor dependiendo de la tradición y por supuesto dependiendo de la región y de la época en la que nos encontremos no es no tiene digamos un sentido univo no hay una sola definición que agote de una vez y para siempre pues como todo lo que podemos llegar a decir sobre la sustancia entonces acá la cuestión es que la sustancia la podemos identificar digamos con lo que hay con lo que es con lo que encontramos en el plano espíritu lo que podemos también por ejemplo captar a través de los sentidos como para intentar resumir todo este asunto el cambio digamos radical en el sentido de que va a la raíz del problema pero también en el sentido de que empuja como este problema hasta sus últimas consecuencias viene precisamente con Kant ya ha entrado el siglo XVIII entonces ¿a Kant lo ubican? pues sí ¿no? ok entonces con Kant Kant va a decir bueno este desde Platón hasta bueno todos los filósofos siempre van a decir eso ¿no? yo todos se habían equivocado pero yo estoy pero yo estoy incorrecto también recuerden que es un intérprete y lo suyo no es más que una interpretación tampoco digamos está ofreciendo como la llave para que abre de par en par las puertas que nos revelan como el funcionamiento oculto de la realidad ¿no? mucho menos es un buen intérprete buen comentarista hay que decirlo pero bueno entonces tenemos a Kant y Kant va a decir los filósofos anteriores se ocuparon de la sustancia pero en ningún momento se preocuparon por dar cuenta de cómo conocemos las cosas ¿no? simplemente se encargaron de construir como sistemas de clasificación levantaron inventarios bien sofisticados elaboraron una serie de categorías con las que pretendían revelar cómo funcionaban las cosas establecieron un montón de relaciones y demás pero en ningún momento se pusieron digamos se preguntaron cómo es posible conocerlo ¿no? entonces va a decir bueno entonces toda esta toda esta habladuría sobre la sustancia en realidad no tiene ninguna base ¿no? se supone que con Descartes se había alcanzado como este este punto arquimédico esta piedra de toque que permitía la construcción de un edificio epistemológico basado en la certeza ¿no? en la certeza indudable del yo de que yo pienso de que como soy yo el que dudo digamos la base como de todo el conocimiento en realidad se apoya sobre esa sobre esa duda ¿no? sobre ese soy yo el que duda ¿no? la 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 famosa fórmula del del colegio en realidad está mal pero bueno el asunto es que Kant dice pues se la han pasado hablando de cero la sustancia pero en ningún momento nos hemos preguntado cómo conocemos y en la crítica de la razón práctica que publica en 1781 luego hace una segunda edición con algunas modificaciones en 1787 Kant se propone precisamente elaborar un un sistema que le permita digamos derivar o deducir en términos lógicos cuáles son los alcances posibles para la conciencia humana para la razón este teórica humana ¿no? es decir quiere establecer cuáles son los límites de lo que podemos conocer ¿no? y para esto se va a servir de tres preguntas que básicamente guían como toda la totalidad de su investigación va a decir ¿qué puedo conocer? que es lo que va a analizar en la primera obra ¿no? pues dice a ver si me hubiera hecho otras dos ¿qué me está permitido esperar? ¿qué debo hacer? ¿qué me está permitido esperar? ¿qué debo hacer? que sería la de la crítica la razón práctica y ¿qué me está permitido esperar? bueno entonces la primera pregunta digamos es la la más espinosa ¿no? por decirlo así ¿qué puedo conocer? aquí lo que va acercando en la crítica es establecer los límites de la experiencia posible porque va a decir bueno antes de mí los filósofos creían que podían dar cuenta de Dios por ejemplo ¿no? siendo como el objeto de fascinación filosófica por excelencia ¿no? por ejemplo en Santo Tomás de Aquino encontramos en estos tratados bien detallados en los cuales se afirma la cantidad de por ejemplo de querubines que caben en la punta de un alfiler ¿no? ¿de querubines? ¿de los ángeles? sí o sea ese tipo de esas eran como las especulaciones filosóficas ¿no? y todas estaban construidas a partir de un sofisticado sistema lógico ¿no? o sea como eran herederos pues de la tradición aristotélica que tenía mucho respeto y este por como un modelo de argumentación silogística basado pues en puro modelo lógico o sea en cierto sentido toda como esa tradición había degenerado un montón de preguntas inútiles o sea que no se ocupaban para nada de nada de algo que abonara pues por decirlo así como al conocimiento al edificio del conocimiento ¿no? simplemente daban por hecho que el camino ya estaba trazado y que lo que se trataba únicamente era de seguir agregando y agregando y agregando elementos entonces Kant viene y dice no, no, no mira tenemos que comenzar desde el principio prácticamente ¿no? ya no vamos a ocupar tanto de lo que conocemos sino de cómo conocemos esa sería como la definición clásica de lo trascendental trascendental en la filosofía de Kant tiene un sentido completamente diferente al que había tenido por ejemplo en la filosofía medieval o al que había tenido o al que tiene por ejemplo en el habla común ¿no? trascendente por lo regular se refiere o lo entendemos como algo que está como en otro plano ¿no? en el plano por ejemplo de lo suprasensible podríamos por ejemplo retomando el modelo este simplista de la división en dos planos de Platón que lo trascendental sería aquello que encontraríamos como por ejemplo en el plano de lo inteligible ¿no? aquello que por definición no se encuentra en el plano de lo empírico pero mantiene una relación ahí un tanto parado bueno parado complicada difícil o problemática con los objetos del plano sensible pero bueno trascendental en Kant no tiene para nada que ver con eso sino que para Kant trascendental se refiere al modo en como nosotros conocemos las cosas ¿no? entonces Kant va a ser bien claro con eso va a decir mira yo no me voy a ocupar de decir que son las cosas y construir estos inventarios bien complejos no es que revelo que son las cosas cual es la esencia como participan del género y de la especie y todo eso que esos eran como los procedimientos básicos digamos de santo Tomás de Aquino tomados de Aristóteles no va a decir a mí lo que me interesa es saber averiguar cómo es que conocemos las cosas ¿no? entonces pues aquí también reaparece digamos una cierta una cierta repartición una cierta división del mundo ¿no? si se fijan es como esta práctica de segmentar la realidad en bloques es bastante recurrente entre los filósofos ¿no? y Kant no hace la excepción entonces por ejemplo Kant va a hablar de los fenómenos los fenómenos los fenómenos o la cosa en sí que G.E. constantemente está haciendo alusión al problema de la cosa en sí bueno por definición los fenómenos son básicamente todos los objetos que encontramos en el plano de lo sensible ¿no? yo en cuanto ser humano finito independientemente de mi raza independientemente de mi condición de clase independientemente de mi orientación sexual independientemente de todos como de todas variables accesorias este poseo según Kant como el mismo o estoy equipado como con el mismo el mismo aparato cognitivo ¿no? las mismas facultades ¿no? entonces todo lo que encontramos en el mundo en realidad no sería más que una representación construida a partir digamos estoy empleando un poquito como los términos de Hegel pero construido a partir de la mediación o mejor dicho de la interacción de todas esas facultades ¿no? tendríamos por ejemplo el tiempo tendríamos por ejemplo el espacio y el punto de Kant es que todo cuando conozco me es dado me es dado a partir de estas dos intuiciones puras de la sensibilidad tiempo y espacio todo cuanto conozco lo conozco siempre en coordenadas temporales y coordenadas espaciales ¿no? entonces por ejemplo todos por definición seríamos fenómenos ¿no? tú serías un fenómeno yo sería un fenómeno esta botella sería un fenómeno y la cosa es que la forma en que nosotros conocemos está determinada por ese aparato por ese equipamiento por ese aparato cognitivo por esas facultades no hay forma alguna de que nosotros conozcamos cómo son las cosas como en sí cómo son las cosas más allá como de la forma en que yo me las represento la forma en que son construidas a partir por la interacción de todos sus elementos hablamos de tiempo y espacio pero también hablamos de las categorías las categorías del entendimiento de los conceptos puros del entendimiento ¿no? aquí estamos hablando por ejemplo de la cantidad de la relación de la modalidad de la calidad perdón de la cualidad ¿por qué? ¿por qué por ejemplo cuando usas la palabra como en habla coloquial la palabra fenómeno bueno yo la asocio con por ejemplo algo que sucede ¿no? pero algo que sucede como un digamos un fenómeno climático un fenómeno social pero es como casi decir como una especie de acontecimiento una cosa es que mira acuérdate el problema o uno de los grandes problemas hasta donde yo lo veo con leer filosofía a partir de traducciones es que dependes de la elección del traductor ¿no? de la terminología elegida por el traductor ¿no? muchas veces esas traducciones no le hacen justicia al original ¿no? y mira te pongo por caso lo siguiente el fenómeno en el original en el alemán aparece como Shining el Shining básicamente se refiere al brillo al brillo o sea las apariencias lo que caracteriza las apariencias es como ese brillo ese resplandor que tiene ¿no? entonces nosotros fíjate si te fijas está directamente relacionado con la facultad de la visión la facultad óptica ¿no? la capacidad que tenemos para percibir los objetos entonces lo que va a caracterizar a los fenómenos es este Shining este brillo este resplandor ¿no? o sea nosotros en realidad nunca conocemos las cosas como son solamente captamos como este esta manifestación como brillante este resplandor esta luz pero no sabemos para nada cómo se vea ¿no? las cosas podrían ser monstruosas entonces ese es el ese es el tópico de Locker de uno un pequeño cuentito que se llama From Beyond si a alguien le interesa Locker está muy a loco ahorita como temporada pero Locker tiene un cuentito que se llama From Beyond en el que la premisa básica es la siguiente dice bueno es para variar ¿no? el personaje principal es un científico loco y el científico bueno no es así loco no es un científico y este científico dice bueno nosotros aceptamos el mundo como nos es dado pero únicamente pero eso no quiere decir que el mundo sea así ¿no? lo vemos así o lo captamos así porque así estamos equipados ¿no? porque esos son como los límites de la cognición humana ¿no? y vienen determinados por toda esta cuestión de las facultades y demás pero eso no cancela la posibilidad de que el mundo sea de otra manera de que el mundo se comporte de otra manera si se comporta así si lo captamos así si lo percibimos así es porque es producto digamos de nuestra constitución ¿no? del que como le llaman del psiquismo ¿no? de todas estas facultades la cuestión es que si nosotros por ejemplo modificamos alguno de estos elementos quizá podríamos y de nuevo este es el punto de este texto de este cuentito que quizá podríamos por ejemplo ver que entre nosotros hay un montón de entidades ahí este moviéndose todo el tiempo pero pues debido a los límites de nuestra ocasión a los límites de nuestra experiencia posible no los podemos captar no podemos dar cuenta de estos ¿no? entonces por eso decía yo que no sabemos si la cosa en sí por ejemplo es algo monstruoso ¿no? en realidad así que este que si llegásemos a contemplarla no sé quizá nos podría dejar locos o algo así ¿no? pero bueno ese no es el punto el punto es que según Kant pues lo único que podemos conocer son los fenómenos y esto cae dentro del ámbito de la representación ¿no? o sea nosotros en cierto sentido estamos condenados a movernos en el ámbito de la representación no podemos ir más allá no podemos exceder los límites perdón no podemos exceder el ámbito de la representación ¿por qué? porque la razón está digamos es gobernada por estos límites de la experiencia posible ¿no? o sea no importa cuánto nos esforcemos no podemos ir más allá de esto ¿no? entonces la cosa en cierto sentido funciona como un límite ¿no? y eso es algo en lo que va a estar insistiendo constantemente o sea la cosa en sí es presupuesta como aquello que como este punto de excepción que si bien no podemos conocer digamos sirve al mismo tiempo como condición de posibilidad para darle consistencia como todo al campo de la representación ¿no? si quitamos como este punto que casi me atrevo a formular en términos como sintomáticos pues desaparecería la representación ¿no? perdería como toda su consistencia ¿no? entonces en cierto punto esta la postulación de la cosa en sí es lo que mantiene pues lo que hace posible que funcione toda como el campo la representación ahí ya me estoy metiendo más con la con la interpretación de Gilles que con la digamos que con el propio Kant entonces bueno perdón entonces vemos vemos como el énfasis acá se traslada de la sustancia al sujeto ¿no? porque aquí si se fijan ya este lo que sea la sustancia o lo que no o lo que o lo que no sea deja de ser este como el centro de atención pues aquí de lo que se trata es de construir como esta radiografía de como opera el el sujeto ¿no? de como el sujeto construye la realidad de como el sujeto conoce ¿no? ya lo la cuestión de la sustancia es lo de menos pero después de Kant viene toda una reacción viene una reacción este y esta reacción es conocida este comúnmente bajo el nombre de idealismo post-kanteano así es como le llaman normalmente idealismo post-kanteano y aquí encontramos en primer lugar a Victor después encontramos a Shelley y finalmente encontramos a Hegel ¿no? y ellos precisamente van a ocuparse digamos de las consecuencias del del programa del programa crítico de Kant van a intentar cada uno a su manera ir un paso más allá de Kant porque no sé consideraron que fue digamos que no que no fue suficiente ¿no? lo que hizo Kant los puso como en el camino correcto pero no se atrevió a dar como ese paso que les habría permitido establecer una especie como de síntesis por decirlo así ¿no? entre estas dos partes ¿no? entre la sustancia y entre el sujeto pero Hegel para bueno por lo menos para allí Hegel va a ser el que en realidad se el que dio el paso el paso correcto Hegel también lo lo hace pero el problema el problema de Hegel es que él establece una identidad formal entre el sujeto y la sustancia por eso hay una frase muy famosa que viene en el prólogo de la fenomenología del espíritu en donde Hegel dice pues sí para Hegel si nos quedamos como en la posición de Hegel podríamos decir que sería algo así como la noche en la cual todos los gatos son pardos ¿no? hay varias hay como hay variaciones sobre esa misma fórmula pero lo que quiere decir es que si se establece esta identidad formal entre la sustancia y el sujeto pues en realidad no es posible distinguir como cuál es el ámbito que le corresponde a una y a otra porque hay una indiferenciación así completa se funden a tal punto que ya no es posible distinguir la una de la otra y no se trata de eso ese no es el punto ¿no? entonces bueno ya vamos este perdón eso sería ya como para entrar al al punto al punto de Jijek ¿no? ¿y qué es lo que nos dice Jijek? para empezar obviamente el punto de partida de Jijek va a ser que digamos Hegel lleva hasta sus últimas consecuencias la formulación de Kant está bastante complicado me imagino que tuvieron la oportunidad de leerlo completo ¿no? ¿sí? es el último capítulo ¿no? 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 mucho ¿no? ¿no? bueno yo quería ver nomás como cuál había sido su impresión así general sí porque o sea yo le soy sincero tengo 10 años estudiando filosofía y aún así este cada vez que te topas con este las citas de Hegel y sacadas de contexto como que es bastante problemático pero bueno de todos modos vamos a hacer lo posible por reclamar como lo principal ¿no? de entrada el punto de partida es el siguiente ¿no? le voy a decir que hay una en la sistematización que hace de la de la religión de las distintas religiones según según Gijic este el orden en el que sitúa al judaísmo con respecto a la a la religión de los griegos parecería no corresponder como con la digamos este la posición histórica sí ajá como con el con el propio procedimiento dialéctico de Hegel ¿no? y que el hecho de que Hegel lo haya puesto haya puesto al judaísmo en primer lugar y no en segundo lugar sería más bien producto de su de un prejuicio ¿no? del antisemitismo este de un marcado antisemitismo en Hegel ¿no? pero el el punto no es ese ¿no? el punto es el siguiente más permitivo ¿no? sí sí ajá algo así ¿no? este la cosa la cosa es la siguiente se supone que la religión este de los griegos correspondería más bien a sería como la religión de la belleza coloca esta exaltación de la belleza y demás y en cambio la religión de los judíos estaría centrada más bien en la parte de los sublime ¿no? va a decir que esto los sublime queda de la siguiente manera ¿no? este digamos que cada uno de estos términos está situado sobre un eje de oposición en la belleza por ejemplo encontramos las siguientes cualidades ¿no? según esta como esquema la belleza estaría asociada a las siguientes cualidades ¿no? calidad nos nos entregaría digamos una imagen un objeto formado con proporciones armónicas o armoniosas tendría como los contornos este digamos limitados y la sensación o el afecto que iba a producir en nosotros su contemplación estaría asociado con un efecto de tranquilización y de confort ¿no? mientras que lo sublime por el contrario estaría asociado con la cantidad con lo informe con lo limitado y el efecto que produciría sería la excitación y la agitación de nuestras almas digamos que sería un efecto como perturbador o que introduciría como cierta inestabilidad entonces la belleza estaría asociado entonces también con el placer y lo sublime con el displacer ¿no? el ejemplo digamos en el que se apoya Kant y que aparece de forma recurrente en sus textos es el de la naturaleza ¿no? porque cuando nosotros contemplamos por ejemplo un huracán como botón de muestra un huracán o cualquier otro fenómeno climático de esas proporciones pues para empezar digamos no tienen no podemos precisar de forma exacta cuáles son sus contornos ¿no? para nada produce efectos tranquilizadores ni reconfortantes sino que lo que hace es precisamente exponernos como esta ¿cómo decirlo? nos coloca en una situación en la cual somos testigos como de nuestra de la indiferencia que tiene la naturaleza respecto a nuestros deseos ¿no? como han visto este cuadro famoso que es como un lugar común del siglo XIX de todo el movimiento este romántico ¿no? y del esturbo en el que viene un tipo así contemplando la inmensidad de la naturaleza en solo un abismo y esta parada así como de humo como rubio con un traje ajá si no me acuerdo ahorita como se llama el autor de esa obra pero básicamente se refiere podríamos decir que la pues si esa pintura se ocupa precisamente de intentar como sugerir una como forma de aparición de lo sublime ¿no? porque lo sublime por definición sería aquello que nos rebasa ¿no? aquello que en su inmensidad vuelve inoperativas como todas nuestras tentativas de domesticarlo de someterlo como nuestro control de hacer que encaje con nuestro con nuestro estrecho marco de representación ¿no? por lo tanto introduce como esta sensación de inquietud de inestabilidad nos perturba nos este porque nos confronta o sea nos revela la inmensidad de la naturaleza ¿no? en como en toda su dimensión así este atroz y ajá yo creo que ese es todo el tema de este documental Chris Lehman de Chris Lehman de Kershaw que este y son estas como dos como hace cuenta que el el documental trata de que Kershaw encuentra como los tapes de unas grabaciones que hacía un ambientalista que llamaba Timothy Threadwell esta persona iba hacía como tour a Alaska para según él proteger a los osos Griflo entonces él como que hacía estas grabaciones y se grababa él con los osos como hablando de que ay mira este es mi amigo el oso y le ponía y le ponía nombres ¿no? uno de los documental se trata de que pues se lo come un oso no pero no es que detrás eso es todo o sea desde el principio se en el principio se habla de eso y él como que todo el punto de Kershaw es como como que cruzó como una línea o sea como de la indiferencia que en realidad tenía la naturaleza o sea hay una como se llama de hecho una escena donde habla de o sea como del oso que pudo haber matado a Dimo de Treadwell y dice yo nada más dice hace que tiene como un ascenso como muy no sé como muy como muy muy marcada así como hablaba como con mucha pesada yo no veo yo no veo a esta esta naturaleza como ¿cómo se le llama? cuando todo está en unión y así como como armón y yo 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 lo que veo es la mirada de los es como la gran indiferencia de la naturaleza de los sueños este es muy este es un muy buen documental pero este pero si es como esta idea de como pues en general si no hay sobre los sublimes o sea Fins Geraldo ¿cómo se llama? Fins Geraldo creo el de Aguirre son estos como escenarios de selva de grandes barcos que cruzan una montaña son estas cosas como inmensas que de algún modo sobrepasan el ser humano si no y que ponen además muestran la la futilidad o la inutilidad como de la de la razón sería como una especie de pared con la que chocan todos nuestros intentos por dominar domesticar el romanticismo alemán sí por supuesto el siglo XX XX entonces bueno entonces ah sí pues sí pero eso sería como la tradición te digo y ese cuadrito de Caspar Friedrich que se llama así es como el epítome de todo ese de todo ese sentimiento y lo sublime como aquello que rebasa por completo como todas nuestras tentativas que está más allá pues por decirlo así como de todas nuestras facultades el propio Kant pues declara que en efecto sería casi como un un dique una presa contra la que choca como toda la operatividad de nuestras facultades pero bueno entonces vamos a ver por qué toma el problema por qué se ocupa el problema de los sublime para empezar una primera pista la encontraríamos en lo siguiente el propio lo comenté al principio antes de que llegaras como que el 5 que es el que lo hice yo es ese pertinente para deslindar a la Kant del postestructuralismo sobre todo del deconstruccionista y el 6 es para entender el sentido del título si entonces la cosa es que si tuvieron la oportunidad de leer lo que ya me dijeron que no es el más complicado es el más complicadito de todos porque requiere para empezar que tengamos algún grado de familiaridad aunque sea básico con las ideas no solamente de Hegel sino todos sus compañeros de viaje del resto de los idealistas post-kantianos entonces bueno lo que yo hice fue realizar una selección de citas en cierto sentido parecido a lo que estaba comentando hace unos momentos Alfredo y estarlas comentando a partir de parte de lo que ya se estuvo hablando anteriormente para empezar habría que ver cuál es digamos el lugar que ocupaba lo sublime en CAD por ejemplo vamos a ver esta siguiente cita dice lo sublime es por lo tanto la paradoja de un objeto perdón es la 260 si usan colocarse ahí página 260 es justo después desde el primero y se podemos ver ahora porque es precisamente la naturaleza en su dimensión más caótica ilimitada y aterradora la más idónea para despertar en nosotros el sentimiento de lo sublime allí donde la imaginación estética es forzada al máximo donde todas las determinaciones finitas se disuelven la falta aparece en lo más pura se lo sublime es por lo tanto la paradoja de un objeto que en el campo mismo de la representación proporciona un punto de vista de un modo negativo de la dimensión de lo que es irrepresentable es un punto único en el sistema de Kant un punto en el que la fisura la brecha entre fenómeno y cosa en sí es abolida de manera negativa porque en él la incapacidad misma del fenómeno para representar la cosa adecuadamente está inscrita en el fenómeno mismo o como lo plantea Kant aun si las ideas de la razón no pueden ser representadas de manera adecuada en modo alguno en el mundo sensorial fenoménico pueden ser revividas y evocadas en la mente por medio de esta misma insuficiencia que se puede presentar de nuevo sensorial es esta mediación de la incapacidad esta exitosa presentación por medio del fracaso de la insuficiencia misma la que distingue el entusiasmo que provoca lo sublime del fanatismo o de Sparmeray imaginativo que de hecho Sparmeray también tiene otro sentido se refiere a la superstición no porque es algo que casi no se menciona pero Kant tenía cierta inclinación por todo lo supernatural lo supernatural casi no lo menciona pero por ejemplo en sus este en un libro donde vienen como fragmentos de correspondencia pero Kant se dice que empleó una parte de su sueldo para comprarse un texto de un teósofo sueco que se llama Emanuel Swedenborg no se si lo ubican no si les gusta en metal los traen rolitas de Swedenborg bueno dedicadas a Swedenborg bueno el punto es que Swedenborg tenía esta era una especie de mago filósofo o teólogo y Kant estaba apasionado por todos estos temas la cosa es que Kant a duras penas compra dinero para poder comprarse los tomos que había publicado este cuate que eran carísimos ya que los compra se da cuenta pues de que no tenían no estaban basados en ningún tipo de sistema pues era lo que conocía en ese entonces como filosofía dogmática no derivaba como sus proposiciones de ningún hilo conductor necesario ni nada sino simplemente le apostaba más como al talento literario la capacidad creativa del escritor el punto es que en respuesta a esta excepción Kant escribe un libro que se llama Sueños de un visionario respondidos por Sueños de la metafísica que es como una es el texto como en el cual Kant rompe por completo como esos lados o destierra por completo más bien esa fascinación suya por los temas sobrenaturales entonces cuando habla de Sparmeray a quien tiene en mente precisamente es este cuate a Manuel Suez y a Sparmeray le llama o por Sparmeray entiende como todo este conjunto de supersticiones creencias que pretendían como revelar este funcionamiento de la naturaleza conocer este digo toda esta cuestión de lo que mencionaba hace ratito de los de cuantas este cuantas querubinas que habían en la punta de un alquiler y demás todo eso lo englobaba dentro del el ámbito de Sparmeray dice el fanatismo es un engaño visionario loco de que podemos ver o captar de manera inmediata lo que está más allá de todos los límites de la sensibilidad en tanto que el entusiasmo impide toda presentación positiva el entusiasmo es un ejemplo de presentación puramente negativa es decir el objeto sublime evoca placer de un modo puramente negativo el lugar de la cosa está indicado a través del fracaso mismo de su representación entonces la si bien ya habíamos dicho que la cosa en sí por definición ya priori simplemente no puede ser traída como al campo de la representación porque a la vez es lo que hace posible que nosotros conservemos un mínimo como de consistencia para el cambio de la representación creer que podemos hacerlo que bajo ciertas condiciones o por medio de ciertos procedimientos nosotros podemos tener una experiencia inmediata sin la intervención de ningún otro elemento sin ninguna mediación es una pues es una superstición pues sería como el ejemplo más puro de una superstición creer que podemos conocer como o penetrar en el funcionamiento oculto de la naturaleza como recorrer esos velos para ver como operan todos los mecanismos los bastidores yo bueno ahorita que estás hablando como eso de la incapacidad de conocer o eso estaba viendo un documental chileno de Patricio Guzmán que se llama el director de documentales chileno que se llama El Botón de Naca y él tiene una serie como de tres documentales donde habla de la dictadura de Pinochet y de los telescopios en el desierto de Atacama entonces en este en particular hablan que o sea la gente cree que algunos de los cadáveres de los asesinados en la dictadura fueron tirados al mar y en un momento encontraron un botón de como se llama un botón de una camisa y bueno no sé como que de alguna forma así como una comparatidad como o sea por ejemplo los científicos estaban buscando en el cielo como nuevas que habían encontrado agua no sé cuántos otros planetas pero que como que siempre era expandir como que no o sea como que estaban buscando constantemente y había una entrevista con una señora que como se llama su hijo o a su hermano a un familiar de ella lo mataron y es como que a mí me gustaría que que los telescopios pudieran apuntar al desierto y a ver si podían encontrarlos ahí porque en realidad no hay ninguna referencia como que la gente que era que pudo haber sido responsable ya no está y como se llama ahí no sabe si los tiraron entre los cerros donde ella está buscando o si lo tiraron en el mar que es prácticamente infinito entonces es como una cosa bueno la relación que hago aquí es como esta como como este tope comparez de como intentar de alguna forma que parece tan imposible aunque de alguna forma en algún momento existió si pero en ese plano por ejemplo sería posible reconstruir como la cadena causal de los acontecimientos y el punto de Kant es que no hay forma no pero es casi como si fuera porque es como que ya no hay como una o sea si lo mataron pero como que ya no se puede buscar para atrás pues como que nada más es como el vacío no hay no hay creo que va todavía un paso más más allá de eso porque en todo caso no sé por ejemplo podríamos suponer que empleando cierta tecnología tipo CSI con las tomas incluidas podrían intentar reconstruir la trayectoria y el posible paradero como de los restos para finalmente darles como el ritual funerario que ahorita lo vamos a llegar a ese punto pero en el punto de Kant la cuestión es todavía más más complicada porque lo que lo que está diciendo es pues hay un cierto en este caso pues la cosa la cosa en sí o la realidad la dimensión numérica de la realidad que por definición simplemente no se dude por más que nosotros busquemos como apresarla no importa cuánto digamos qué tantas modificaciones podamos hacerle a nuestra tecnología qué tanto qué tantos avances por sofisticados que sean no importa porque a fin de cuentos no podemos siempre nos va a eludir aunque nosotros avanzamos y esto retrocede pero ella sí es como en el absoluto ¿no? pero como en de firgo en general pero lo que pensaba es que en el caso de esta señora que tendrá ya unos 75 años una cosa es como algo que finalmente se le va a escapar no es como bueno sí, sí, sí sí te entiendo pero la cosa creo que acá va por otro lado mira continúo con otra cita dice ¿en qué consiste entonces la crítica hegeliana a esta 261 justo debajo de la cita de Kant dice ¿en qué consiste entonces la crítica hegeliana a esta noción kantiana de lo sublime? desde el punto de vista de Kant la dialéctica de Hegel parece por supuesto una caída repetida un retorno a la Shvarmeray o superstición de la metafísica tradicional que no logra tener en cuenta el abismo que separa los fenómenos de la idea y pretende mediar la idea con los fenómenos como la religión judía a la que el cristianismo le parece un retorno al politeísmo pagano y a la encarnación de Dios en una serie de figuras de forma humana sin defensa de Hegel no basta con indicar que en su dialéctica ninguno de los fenómenos determinados particulares representa de manera adecuada la idea suprasensible es decir que la idea es el movimiento mismo de la superación a un ejemplo la famosa liquidificación de todas las determinaciones particulares la crítica hegeliana es mucho más radical no afirma en oposición a Kant la posibilidad de alguna especie de reconciliación mediación entre idea y fenómenos la posibilidad de superar la brecha que lo separa de abolir la potredad radical la relación radical negativa de la idea cosa con los fenómenos el reproche de Hegel a Kant y al mismo tiempo la religión judía es en cambio que es el propio Kant el que todavía sigue prisionero del campo de la representación precisamente cuando determinamos la cosa como un plus trascendente más allá de lo que puede ser representado lo determinamos basándonos en el campo de la representación partiendo de ella dentro de su horizonte como su límite negativo la noción judía de Dios como la otredad radical como representable sigue siendo todavía el punto extremo de la lógica de la representación o sea no hay un intento pues de reconciliación entre los opuestos no se trata más bien de afirmar la imposibilidad de poder digamos presentar de forma adecuada la idea que encontraríamos como en este plano suprasensible y su manifestación bajo la forma de un fenómeno o sea sería precisamente es el punto que Kant no se atreve a dar ese paso de hecho es curioso que no lo mencione tampoco Gilek acá pero en Kant antes de que escribiera la crítica a la razón pura Kant creía que era posible conocer la cosa así así con todas sus letras lo dicen por medio de un esfuerzo del espíritu creía que era posible llegar a penetrar en el misterio de la cosa en sí este texto es un texto que publica 11 años no como 15 años antes de que publicara la crítica a la razón pura y se llama la única demostración posible para el fundamento de la existencia de Dios necesariamente ese libro casi nadie lo lee casi nadie lo conoce yo tuve la oportunidad de revisarlo en un seminario y si hay Kant efectivamente por medio de una bueno que no especifica exactamente cuál sería el procedimiento a seguir pero dice que existe la posibilidad de conocer la cosa en sí obviamente esto lo abandona posteriormente una vez que refina como su sistema o más bien que construye un sistema porque antes no lo tenía y ya es cuando abandona eso pero no lo abandona por completo porque en cierto sentido por lo menos es lo que pareciera decir lo conserva pero bajo la forma de una excepción una excepción que le sirva con tanto como condición de posibilidad para asegurar la consistencia de todo el ámbito de la representación o sea si le quitamos si quitamos la cuestión de la cosa en sí este límite negativo entonces el ámbito de la representación simplemente ya no funcionaría o sea se requiere como este punto de exclusión para que pueda funcionar para que mantenga su funcionalidad para que siga operando ¿quieres decir algo? no ok entonces bueno seguimos acá dice 262 segundo párrafo dice Hegel por supuesto conserva el momento dialéctico básico de lo sublime la noción de que la idea se alcanza mediante presentación puramente negativa o sea de que si bien no podemos conocer la cosa en sí lo que sí podemos y esto se hace posible por medio de lo sublime es atestiguar que por medio de este fracaso podemos digamos que darnos una idea o que sirve a la vez como una especie de índice de que en efecto esta se encuentra entre nosotros o sea este fracaso de poder traerla al ámbito de la representación sería como una confirmación de que existe por decirlo así o sea el que no la podemos no la podemos someter como a las reglas o a los principios de la representación sería precisamente una confirmación de que existe pero la podemos concebir únicamente de forma negativa si me explico ya por ejemplo bueno creo que había escuchado aquí como hablar creo que en el de 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 la comunidad cristiana de que solo se puede como ser como ateo medio de cristiano pasando a través del cristianismo pasando a través del cristianismo porque lo que queda o sea lo que queda de cristo es como la comunidad o sea después de su muerte como la comunidad de si el espíritu santo sería la comunidad de los creyentes de cristo no si básicamente pero como hace la relación que algo que dirás es como de la la negatividad no se porque ahorita se entran a su pero o sea que nosotros no podemos presentarnos la cosa así de forma como en toda su positividad o sea como si fuese cualquier otro objeto que encontramos en el plan empírico o sea como que no que Jesús no va a volver y que en sí lo que queda es como eso que no está pero que está por 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 lo que se construyó en base bueno si 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 o sea si esa es en cierto sentido la idea pero nada más habría que ver cómo la conectamos con esta otra o sea por supuesto que si tiene si tiene algo de sentido pero continúa dice el verdadero problema está en otra parte Kant parte todavía del supuesto de que la cosa en sí existe como algo positivamente dado más allá del campo de la representación de la fenomenalidad el desmoronamiento de la fenomenalidad de la experiencia de los fenómenos para él es sólo una reflexión externa sólo una manera de indicar dentro del dominio de la fenomenalidad esta dimensión trascendente de la cosa que persiste en sí más allá de la fenomenalidad la posición de Hegel es en cambio que no hay nada más allá de la fenomenalidad más allá del campo de la representación la experiencia de la negatividad radical de la insuficiencia radical de todos los fenómenos con respecto a la idea la experiencia de la fisura radical entre ambos esta experiencia ya es la idea como negatividad pura radical allí donde Kant cree que está todavía en el campo de la presentación negativa de la cosa estamos ya en plena cosa en sí porque esta cosa en sí no es nada más que esta radical negatividad en otras palabras en un giro especulativo hegeliano del que en cierta manera se ha abusado la experiencia negativa de la cosa se ha de transformar en la experiencia de la cosa en sí como negatividad radical la experiencia de los sublimes sigue siendo en consecuencia la misma lo que tenemos que hacer es sustraer su presuposición trascendente la presuposición de que esta experiencia indica de modo negativo alguna trascendente cosa en sí que persiste en su positividad más allá de ello en suma hemos de limitarnos a lo que es estrictamente inmanente de esta experiencia a la pura negatividad a la autorrelación negativa de la representación hasta lo intenso o sea tenemos que según Gieck siguiendo a Hegel habría que abandonar la presuposición de que existe una cosa en sí en un plano trascendente y que además tiene existencia positiva o sea que una vez que reconozcamos que en realidad esto sería más bien como un efecto o una distorsión en la presunción habría que aceptar que la cosa en sí es precisamente este fracaso o esta imposibilidad o esta insuficiencia de la propia representación para poder capturar eso para poder captarlo para poder representarlo según los principios y este que digamos gobiernan como la facultad bueno que gobiernan todo el proceso de la representación sería cuestión de abandonarlo bueno es decirlo como en términos de Dios es como sería como es imposible es imposible que exista Dios porque nos podemos como conocer así lo en la realidad o sea sería más o menos como el punto sería este eliminar como de nuestra perspectiva toda tentativa de trascendencia porque la trascendencia estaría más bien aquí ya entre nosotros y es un error buscarlo como en un plano este en un más allá pues o sea esa sería pues la cuestión que siempre estamos tratando de pensar como en términos metafísicos literalmente la metafísica te fijas el prefijo meta indica o sugiere como algo que se encuentra más allá de lo físico pero eso no sirve como una presuposición como un punto de partida y ese punto de partida ha guiado por completo como todas las variantes todas las distintas ramificaciones de la tradición filosófica occidental desde Platón hasta la fecha ha sido el problema de la metafísica buscar como esta trascendencia e intentar no solamente encontrarla sino así como el plano de la realidad y lo que está diciendo Hegel es que dejemos de buscar como esta esencia dejemos de pensar que las cosas no se adecúan de forma así completa o unívoca a la idea de que siempre son realizaciones imperfectas te acuerdas lo que decía de Platón de que los objetos que encontramos en el plano particular son copias defectuosas y por lo tanto les corresponde un grado menor de realidad acá lo que está diciendo es bueno precisamente el hecho de que no exista como esta simetría esta correspondencia unívoca entre lo particular y lo universal es una prueba no de que exista como otro plano separado sino de que ya nos estamos moviendo precisamente en ese ámbito en el ámbito de la cosa que no es algo separado no tendríamos que pensar en trascendencia sino en imanencia y eso eso ya es un dolor de cabeza de hecho ni me acuerdo de una vez que estábamos hablando cuando no era una fiesta con Alfredo de algo de espinosa de que decía cuál es el Dios de espinosa y era como la naturaleza la naturaleza debo decir de natura sí o sea porque no la naturaleza digo más bien Dios no estaría como en otro plano no sería tampoco esta forma antropomórfica a la que nos hemos acostumbrado recuerda que por ejemplo a espinosa los impulsarios de la sinagoga a la que pertenecía precisamente por haberse atrevido a cristianar con esa forma esa concepción antropomórfica de Dios el hecho de que en cierto sentido atribuían cualidades que podíamos reconocer en cualquier otro hombre pero no concebirlo como un hombre barbón y que además actuaría guiado por motivos enteramente humanos como la ira y todo ese tipo de cuestiones y el punto de espinosa a veces no la realidad como tal es este bueno eso ya sería más una cuestión como de lejos pero es autopolética se produce a sí misma no requiere de ningún tipo o de ninguna participación trascendente sino que tiene como esta capacidad de autoorganización y autoproducción y por lo tanto pues ya no necesita de ninguna de ninguna mano invisible que guíe como toda su actividad pues deja caer la trascendencia y abraza por completo la inmanencia pero y esto por ejemplo ahorita que hiciste una mano o sea por ejemplo como la cuestión cuando hablamos de por ejemplo en el tema del capitalismo como religión y esa creencia como la mano invisible del mercado la providencia es la forma secularizada de la providencia pues que se encarga de gobernar el destino de los hombres en el plano humano para ya iría precisamente pero bueno seguimos la que sigue 261 no perdón quería revisar esta cita en donde toca el punto religioso creo que se permite ejemplificar lo que decías hace un momento se homóloga a la determinación de Hegel de la diferencia entre la muerte del Dios pagano y la muerte de Cristo siendo la primera meramente la muerte de la encarnación terrenal de la representación terrenal de la figura de Dios en tanto que la muerte de Cristo es la del Dios del más allá Dios como un ente positivo trascendente inalcanzable que muere podríamos decir que lo que Kant no tiene en cuenta es que la experiencia de la nubidad de la insuficiencia del mundo fenoménico de la representación que nos acontece en el sentimiento de los sublimos significa al mismo tiempo la nubidad la no existencia de la trascendente cosa en sí como un ente positivo es decir el límite ¿le puede estar a la puerta mejor? es decir el límite de la lógica de la representación no está en que reduce todos los contenidos a representaciones a lo que puede ser representarse sino al contrario en la presuposición de algún ente positivo o sencillo más allá de la representación de los fenómenos superamos la fenomenalidad no viendo más allá de ella sino mediante la experiencia de que no hay nada más allá de ella que su más allá es precisamente esta nada de negatividad absoluta de la profunda insuficiencia de la apariencia para la noción de la fenomenalidad la esencia suprasensible es apariencia coapariencia es decir no basta con decir que la apariencia nunca es adecuada a su esencia sino que hemos de agregar que esta esencia no es sino la insuficiencia de la apariencia para sí para su noción insuficiencia que la convierte en sólo una apariencia entonces por ejemplo esta ¿cuál? esta que no o sea ese es el problema que la la esencia está digamos dividida ¿no? la esencia también estaría estaría marcada por una fisura o por una especie de corte y precisamente ese corte es el que produce este efecto como de duplicación o de desdoblamiento por el cual la misma esencia se presenta a la vez como apariencia pero sería apariencia como apariencia ¿no? porque la apariencia es lo que nos hace pensar si nos apegamos de nuevo al modelo este clásico este platónico la apariencia entonces sería defectuosa ¿no? porque se supone que recibe como su ser de una esencia ¿no? y la esencia por definición por lo menos en ese argumento se encontraría en un plano trascendente ¿no? en el plano de lo inteligible por lo tanto sería inaccesible entonces todas las apariencias por definición serían defectuosas pues porque no tendrían este porque no serían más que una participación o una imitación de la esencia ¿no? el punto el punto de GX este o la forma como interpreta Hegel es que en realidad es un efecto como de percepción ¿no? porque la esencia es precisamente la que se encuentra ya este como afectada por esa división ¿no? la esencia no es completamente idéntica a sí misma y de hecho esto lo podemos decir también a propósito de la sustancia ¿no? si la sustancia si a la sustancia hay que entenderla también en la misma medida como sujeto esto es porque la sustancia no es completamente idéntica a sí misma ¿no? eso suena suena ok este ya no lo conoce muchas cosas que no entendí eso tampoco lo he dicho ok no te preocupes pero el punto ¿por qué no es idéntica a sí misma si es lo único que es? a ver ¿cómo? o sea es que de alguna forma entendí que ¿por qué necesitamos la sustancia no es la otra esencia o sea la esencia se dobla y no es idéntica a sí misma pero lo que yo tenía entendido es que no hay como una esencia que no sea lo que ya existe o lo que ya es bueno mira es que para entenderlo igual nos podemos entender más en esto ¿no? podríamos decir la la sustancia sería como lo que persiste lo que permanece a pesar de todos los cambios ¿no? este Mladen Dólar tiene una conferencia como de tres horas bastante útil ¿no? en la que plantea ahí a grandes rasgos como algunos de los principales problemas que se desprenden de esta forma de tratar a la sustancia va a decir por ejemplo él plantea seis formas en las que lo podemos pensar va a decir como seis pares de oposiciones ¿no? voy a borrar esto no hay tres holes solo eso por ejemplo podríamos decir la primera parte de oposición estaría entre la profundidad y la superficie después tendríamos la permanencia versus la transitoriedad o el cambio ¿por qué siempre ponen ese disco? no sé la necesidad versus el accidente o la contingencia lo necesario versus lo accidental la esencia versus la apariencia después lo universal lo particular lo particular lo particular y por último la unidad versus la multiplicidad es bastante didáctico este como inventario ¿no? las principales posiciones y además presentado en forma de pares de oposición entonces se supone que estos serían como los atributos o las cualidades que históricamente han estado asociadas al problema de la sustancia la primera de las dos ¿no? la primera de las dos no la segunda no o sea por ejemplo la cuestión de la profundidad y la superficie hay como para hacer una referencia al primer capítulo ¿se acuerdan como decía que había que abandonar como toda fascinación por la profundidad ¿no? que el inconsciente no estaría más bien no estaría perdón como en el interior del sujeto ¿no? sino que más bien se encuentra materializado en las prácticas o en los actos que encontramos en el exterior ¿no? que por lo tanto había que buscarlo no como en el interior sino afuera que esto se internaliza por medio de las prácticas de los rituales y en todo esto ¿hay una cosa que por ejemplo también Gilles que hablaba sobre como usted está como puesto a la sabiduría no me acuerdo muy bien que hablaba pero era como esta idea de como que hay como refranes como muchas cosas que ya sabes que sabiduría porque suena como o sea es una adicción quizás bueno es una frase digamos o lo que sea que pueda sonar como profunda pero o sea que no porque dala como digamos tú dices algo como no sé pasa mucho que dicen algo que suena como que podría ser profundo pero básicamente hay bueno su limitante está como en la misma frase pero como que se alusiona que hay algo más atrás es un efecto de percepción la profundidad en todo caso es una distorsión en la percepción luego el de la permanencia versus la transitoriedad por ejemplo este lo podemos identificar entre la con la pugna entre Heráclito y Parménides uno que defendía la permanencia de lo uno versus el devenir o la multiplicidad o el cambio luego tenemos por ejemplo la necesidad versus lo contingente tenemos la esencia versus la apariencia que sería como la clave para entender todo este capítulo lo universal versus lo particular y la unidad versus la multiplicidad como dice Alfredo estos son como los que históricamente sean asociados con la sustancia y estos son por decirlo así como las como las críticas que le han planteado de que modo por ejemplo algo puede ser al mismo tiempo permanente pero transitólo o sea cuando observas la realidad te das cuenta de que todo está sometido al cambio pero a pesar de todo ese cambio hay ciertos elementos que persisten que podemos encontrar con cierta frecuencia y cierta regularidad lo mismo ocurre para prácticamente todas las otras categorías pero sobre todo lo importante sería esta la esencia versus la apariencia porque se concibe entonces a la esencia como digamos se le reconoce un grado de realidad superior y esta por definición siempre sería más defectuosa únicamente está participando no es más que una realización particular y acá estaría lo universal y una como expresión o manifestación particular de la esencia no agota no agota por completo lo que sea la esencia ahora bien cuando digo que la esencia está como atravesada también por una suma o por un corte y que debido a ese corte se produce como la apariencia con un efecto algo así como redoblado lo que me refiero es a que la por esencia se entiende lo que algo es o sea lo que hace que algo sea lo que es yo me refiero a algo y identifico lo que en ese algo o lo que a ese algo lo hace ser lo que es por medio de la referencia al quit eso sería pues básicamente la esencia la esencia la identificamos por referencia a ese quit no a ese algo un determinado que le proporciona como su ser su estar su existencia su realidad lo que es la cuestión es que esta esencia no sería una una situación que está complicada solicito yo creo que o sea el énfasis que va a poner Hegel o al menos la lectura de Hegel es que digamos todos estos aspectos que están del lado derecho la superficie la transitoriedad el accidente la apariencia lo particular la multiplicidad de pronto de pronto o sea si lo ponemos en estos términos creo que se puede afinar más pero a grandes rasgos termina en el caso que ya no como pasamos al lado izquierdo también es como tratar de mantener esta tensión como la que va a caracterizar a digamos como una posibilidad de un acceso a una verdad si tenemos si queremos esa es como la cita un poco parafraseada del prólogo de la fenomenología si queremos tener algo así como un acceso a la verdad no solamente debemos de pensarla en términos de sustancia sino también como sujeto y entonces cuando está haciendo esta no solo como sustancia sino también como sujeto lo que está diciendo es que la posición filosófica no solamente tiene que apuntar hacia bueno quizás un poco más complicado que estas oposiciones pero no solamente tiene algo en el creo a ver si Cristian por lo menos me concede este punto de lectura hegeriana pero creo que lo que entonces se está diciendo ahí es que no solamente debemos de entender cómo es que funciona la realidad sino debemos entender que el enunciado que planteemos sobre la realidad nos tiene que incluir de algún modo o sea el sujeto está como registrado en esa realidad que se intenta capturar entonces si no tenemos en consideración eso tenemos una verdad media es reconocer un poco el vocabulario más moderno de la lingüística del siglo XX pasando por Lacan como no solo el enunciado sino también la enunciación o sea para la frase de Bajegel sería eso el reconocer que el mero enunciado no nos da la verdad sino tenemos que considerar la enunciación también tenemos que considerar como esta posición subjetiva desde la cual el enunciado se enuncia entonces después es un poco como lo de no lo de no o sea la trascendencia como que no escapa o sea no está con un punto más allá porque ya existe con el subjeto o sea con el subjeto sí no es decir hay una quizá la parte que pueda ayudar mejor es esta como repaso de filosofía de la religión que hace a propósito de Hegel particularmente cita así al principio del último párrafo a un teórico que se llama Jirmiau Jobel y en este ensayo que se llama la religión de la sublimidad hace una lectura de la religión del repaso de las religiones en lecciones sobre la filosofía de la religión que se llama de Hegel a propósito de a propósito lecciones sobre la filosofía de la religión a propósito de la religión judía griega y cristiana en ese orden no perdón de la religión judía griega y romana y después la cristiana digamos como tres religiones cristianas pero le llama la atención lo que comentaba Christian al principio en el carácter entre líneas al menos antisemita de poner al judaísmo al inicio en este devenir histórico y entonces este tipo que se llama Jobel propone como una nueva lectura dialéctica de la religión y dice tenemos que poner primero no solamente por motivos históricos sino también dialécticos la posición griega los dioses griegos como los dioses de una cierta como divinidad presente en la positividad de la naturaleza es decir al dios te lo puedes encontrar ahí nadando en un lago tanto como te puedes encontrar a tu vecino están como habitando la realidad en toda su positividad están hay acceso por así decirlo de los hombres y además de los semi dioses y todo esto pero después tenemos como su carácter casi opuesto en la religión judía con este dios de la negatividad pura al grado de que no se le puede nombrar no se le puede representar no puedes hacer imágenes de él no se le puede pronunciar etcétera como este dios de la otredad radical el dios trascendente por excelencia ese dios que no pertenece a este mundo sino que está en un lugar trascendente respecto a esta inmanencia y donde viene como esta tensión donde lo inmanente y lo trascendente se entrelazan por así decirlo de manera a partir de la negatividad es al menos en esta lección muy digamos este también como con tintes de eurocentrismo vamos a poner un poquito aquí en el cristianismo y en el cristianismo se supone que lo que pasa es que este dios trascendente emerge en lo inmanente y entonces el dios se hace hombre y además de eso muere entonces lo que se introduce con el cristianismo y a eso es algo que le gustaba a Hegel sobre todo en su tradición protestante más adelante es digamos la tensión que se introduce ahí esa tensión es la que él va a estar insistiendo constantemente como hacer que dos posiciones que parecían opuestas entren de pronto en una síntesis pero la palabra síntesis quizá no es adecuada de hecho nunca usó la palabra síntesis Hegel es algo que hay que suprayar siempre no es una palabra que usó Hegel y siempre se la etiqueta él pero en todo caso como esta pues interrelación de tensiones y de contradicciones que se producen entre dos esferas que de pronto se entrecruzan en una sola expresión histobónica o lo que sea la trascendencia y la inmanencia en la figura de Cristo que es la que también analiza Zupanchich en la comedia o sea la comedia también como esta idea de lo particular y lo general que se entrecruzan en un solo personaje esas son las figuras como Hegelianas por excelencia sí, pero sí como el decir como el no sé como el chambruña o algo así que es o sea es un es un es un es un es un particular pero representa como una figura entonces entonces le interesa entonces le interesa a Hegel esos particulares que de pronto se encarnan universales esas transitoriedades que nos hablan de una cierta como esencia y permanencia o sea como esos entrecruces paradójicos que para Hegel estarían expresando de una manera mucho más post-kantiana en un sentido ya no ya no de esta metafísica tradicional de la sustancia sino sino a partir de una como nuevo escenario que se introduce a partir de Kant y sobre todo después de Kant que van a poder como abrir como una por así decirlo como nueva metafísima en la filosofía que van a pensar entonces estos particulares universalizables estos como que parecen paradojas y que son las que van a estar siendo exploradas por Hegel para repensar a la sustancia si porque aquí lo que está en juego perdón es sobre todo como una redefinición tanto del objeto como de los alcances de la metafísica pues o sea por eso se dice que Hegel es el último pensador metafísico y a la vez el primero como de los post-metafísicos como también se dice que es el último pensador cristiano y a la vez el primer pensador obviamente anteo incluso antes que Nietzsche o incluso antes que Marx pero por ejemplo ahorita si me viene a la mente algo que no sé por qué se me olvidó hace rato pero en Aristóteles es de la sustancia es pensada como algo aparte o sea precisamente cuando mencionabas cómo había que tomar en cuenta la posición del sujeto no como algo separado de la sustancia sino como ya inscrito dentro de esta en la tradición aristotélica la sustancia es pensada como algo aparte como algo separado todas sus propiedades las encontramos en un ámbito diferente al digamos del orden positivo pues al día a día de los objetos empíricos no por nada cuando los cristianos comienzan a estudiar los textos aristotélicos en busca de una conciliación entre como la posición naturalista aristotélica y la defensa de la razón dicen ah pues mira la sustancia como algo separado obviamente se presta como para que la comentamos en Dios y no por nada por ejemplo más adelante Heidegger va a decir a propósito de Hegel que todo su sistema no es más que una autoteología que en realidad conserva como todos estos todo este como sesgo de cierto punto teológico pero también teleológico en el sentido que todo estaría orientado como hacia una finalidad a fin de cuentas en Hegel se trata más que nada de como de evadir la trampa de las dualidades o sea de evitar o bien cargarse más hacia un lado como de la ecuación ahorita ya borré los pares de posiciones pero se trataría más bien como de evitar o asumir perspectivas o posiciones unilaterales o sea concentrándose únicamente en una parte en detrimento de la otra acá de lo que se trata precisamente es demostrar como ambas posiciones se encuentran presentes al mismo tiempo como hay como decía Alfredo hace rato una tensión unir y venir una posición a otra y que no por eso se trata de posiciones como mutualmente excluyentes sino de que se encuentran como trabadas en una relación que si es problemática pero que no digamos no se soluciona por medio de que nos de que reconozcamos únicamente una y nos intentamos intentemos perdón deshacernos por completo de la otra pero tampoco se trata de reconciliarlo como decía de esta síntesis o de esta coincidencia de los supuestos es que hablaba de hecho otra de hacer referencia otra vez como de los chistes del chiste o sea como que mucho se basa también con esta idea de que a veces su cuerpo tiene como ley una cosa y su opuesto y resulta que en realidad o sea como que lo que siempre pasa es que como que una 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 y otra se complementan para un un nuevo sentido por así decir pero como se llama la cosa pero no en uno donde no no en un sentido donde como se llama como que se congregan de alguna forma sino que una empuja a la otra a otra a una nueva dirección por ejemplo no sé quizás estoy yéndome muy lejos pero como esto en el cine también como lo de la juxtaposición de que tenemos como dos bueno no sé si de posturas pero por ejemplo no sé si estoy siguiendo con otra cosa pero por ejemplo tenemos una imagen y tenemos otra y se asocian pero el significado o la cosa no es no bueno olviden el ejemplo del cine pero el punto es que la argumentación es por ejemplo como estas cosas que a veces se hace GIEC de que es como no en realidad una no es opuesta a la otra en realidad esta otra cosa es la más no sé que la otra y que la impulsa es que por ejemplo el modelo clásico de la dialéctica Platón la solución venía la solución a un problema venía dada por la intervención de un tercer término o sea digamos había dos dos posiciones en conflicto y la solución de ese conflicto venía dada por un tercero en cambio en el como en la concepción de la dialéctica que introduce Hegel no hay necesidad de ningún tercero no hay necesidad de una intervención de afuera sino que la resolución ya está contenida pues en una de las dos posiciones no hay por qué recurrir a ningún tercero ese es el punto o sea nosotros podemos es algo en lo que hiciste y vuelve una y otra vez Hegel en realidad basta con que adecuemos nuestra percepción para darnos cuenta de que la solución estaba contenida ya en el error o sea en un primer momento concebíamos como un error una vez que modificamos nuestra perspectiva nos damos cuenta de que la solución a ese error ya se encontraba en el mismo pero teníamos primero que pasar como por todo ese proceso para poder darnos cuenta o sea la verdad no está digamos no es algo dado a lo que lleguemos sino que es algo que se construye por medio de todo ese proceso por ese falso reconocimiento por todo ese camino si pero si es un ejemplo muy sencillo o no sé si esto es adecuado pero yo he hablado por ejemplo de como ah es que es la pelea de China capitalista contra contra Estados Unidos eh China digo China comunista contra Estados Unidos capitalista creo que en realidad China es el mayor como impulsor del capitalismo ahora o sea como decir que porque pensábamos que era como un hito pero en realidad de si ese es un tipo de como de vueltas dialécticas hegelianas que encontramos constantemente en DJ ¿no? como yo creo que la que va a estar en juego para ir cerrando como en el último capítulo y que ya se anunciaba desde el final del penúltimo capítulo es bueno tenemos las esencias que podrían estar del lado de la cosa en sí de cómo las cosas son en sí mismas y tenemos las apariencias es decir cómo se se manifiestan a nosotros ¿no? y todo el digamos el trabajo de estas últimas páginas va a consistir en reconocer que que si que si queremos entender las esencias tenemos que pasar por las apariencias es decir que que son las apariencias en las que de alguna manera nos revelan por así decirlo la posibilidad incluso de una esencia ¿no? hay como una relación ahí dialéctica por así decirlo que empieza a torcer este tipo de oposiciones que estábamos viendo hace ratito ¿no? le decía en el caso de la comedia la torción más importante que trabajaba Zupanchich en la lectura que realizamos era la torción entre el universal y el particular ¿no? la comedia lo que hace es que de pronto digamos un particular nos revela nuevas dimensiones del universal que es decir no nada más se ejemplifica es como el modelo tradicional hay un universal todo hombre es mortal Sócrates es hombre Sócrates es mortal ese famoso ejemplo ¿no? el universal y el particular que no hace sino actualizar ese universal ¿no? pero lo que permite la dialéctica o el giro dialéctico aquí es que de pronto un particular digamos abre una dimensión en el universal o en todo caso una apariencia nos da cuenta de una dimensión esencial y entonces estas oposiciones ya no están separadas están como una devolviendo como dando un giro o una torsión a la primera y entonces no solo como sustancia sino también como sujeto implica también una redefinición del sujeto a partir perdón de la sustancia a partir del hecho de que hay sujeto nada más para cerrarlo con una pregunta aquí sería como una pregunta por así decirlo hegeliana aquí es regresando como una metafísica pero después de Kant sería y eso creo que es como con títas de 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 que es la sustancia como para que un sujeto sea posible ¿no? entonces sería como la vuelta ahorita que ya le comentó de Cheli o sea hay una definición de sujeto muy interesante que dice que el sujeto no sería más que la este efecto por el cual la conciencia perdón la sustancia cobra conciencia de sí la naturaleza se contempla a sí misma por eso se dice que el sujeto sería pues como esa esa negatividad que le es inherente a la sustancia porque respecto al resto como al resto de las entidades que podemos encontrar en la naturaleza no hay ninguna otra que tenga como la capacidad de poder reflexionar sobre sí misma que pueda contemplar que pueda voltear hacia afuera y pueda tener como esta experiencia de lo que hay ¿no? entonces en ese sentido dice Schelling la conciencia lo que hace o más bien la conciencia del sujeto es precisamente la conciencia de la naturaleza contemplándose a sí misma contemplando la actividad e intentando también pues domesticarla ¿no? como la medida de lo posible ¿no? entonces habría que pensar también al sujeto como esa grieta pues esa esa fisura que se introduce en la sustancia por la cual aparece precisamente la conciencia ¿no? y le recuerdo que por ejemplo el título o el subtítulo de la fenomenología del espíritu es ciencia de la experiencia de la conciencia es decir plantea el recorrido que realiza la conciencia a través de una serie de estaciones o de figuras o formas para eventualmente retornar sobre sí misma es como un poco de que digamos es el Big Bang y luego se explota todo y hay polvo espacera y se reúne y luego como este como dentro de los discos se hace agua y luego se hace Homero y se ve y o sea como o sea como pues esto es la materia que se transforma en lo que somos supongo y ya ah somos pero somos como parte de ese como o sea no son por ejemplo una mesa no sé no tiene la experiencia de sí misma como un ente diferenciado o sea no ha pasado por el proceso de individuación pues no se reconoce a sí misma como un individuo simplemente porque no tiene conciencia podemos decir que como tal permanece como en este estado bruto pues es como una sustancia inerte sí creo que los humanos tienen como el privilegio de poder verlos pero es como si más estamos en un momento de todo este privilegiado pero si una mesa pudiera verse a sí misma estaría raro yo creo que lo podemos dejar aquí para no esternos aparte de que el audio ya no nos ayuda mucho pero pues digo fue un poco un poco este difícil como hacer esta lectura detallada además de contexto y además de una reflexión retrospectiva a 30 años las metas que nos pusimos estaban muy ambiciosas y eso nos dejó como un esbozo nada más bueno si por un lado pero por otro lado también quería como comentarles que tenemos un evento el sábado ¿te acuerdas? ¿qué? ¿es 15 o 16 de noviembre? el sábado 15 de noviembre en la facultad de humanidades y ciencias reales no sé creo que es en la sala no estoy seguro o a lo mejor en la de piñera son dos que hay ahí a las 12 que es justo el día que Carla va también iniciar su taller a las 3 entonces de la 1 nos vamos a ir para acá a las 3 y iniciar el de Carla ahorita a lo mejor nos hablas de tu taller pero vamos a tener una charla pues una hora de una mesa donde estaremos comentando cosas a propósito de este libro como un poco como la charla de cierre que por un lado va a resumir algunas cosas que ya comentamos acá pero por otro lado va a expandir cosas que aquí quedaron esbozadas sobre todo como ciertas coordenadas para entender las referencias del libro el contexto del libro su lectura 30 años etcétera que creo que se mencionaron pero faltaron extender dos cambios de perspectiva en la hora de vivir exactamente papas todo eso y entonces en ese sentido pues están invitados es un evento gratuito y ahí pueden llegar